¿Qué es la sesión de la Ciencia Social y Humanidad? ¿Qué es la sesión de la Ciencia Social y Humanidad? Gracias. Pasamos al segundo punto que es aprobación en su caso del orden del día, como les comentaba, estas sesiones para un único efecto y tiene que ver con el análisis, la discusión y la resolución en su caso sobre el otorgamiento de la beca, el reconocimiento de la carrera docente para el año 2019, el personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor, manifiéstenlo. Por unanimidad. Gracias. 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 Adicionales. sobre todo en cuanto a su compromiso con la SUEA y su actitud poco respetuosa con los alumnos. También notamos inconsistencias cuando hay un gran número de horas frente a grupo. Y en el punto 7 ya es una solicitud pues a la división solicitamos atentamente que se integren medidas de calidad en la evaluación de estas becas a futuro y no únicamente que prevalezca el criterio de las horas al no reflejar de manera fiel el desempeño. Sería importante para poder tomar en cuenta los criterios adicionales además de establecer pautas de evaluación sobre estos criterios. Entonces, lo que tenemos acá es este punto 6. Yo no sé en términos del procedimiento que corresponda, porque el día de hoy, hace un par de horas, alumnas de la licenciatura en estudios socioterritoriales me hicieron llegar una carta, también respecto al desempeño del mismo profesor que se notifica acá esto. Entonces, no sé si lo leo antes de… o sea, leería la carta, porque después ya se pueda discutir el dictamen. Una aclaración. Se supone que según nuestros lineamientos, la Comisión toma en cuenta las opiniones, las evaluaciones, las opiniones de, si las hubiera, del jefe de departamento, en consonancia con lo que dice el artículo 274.5 del RIPA, que dice que hay que tomar en cuenta a los alumnos, las opiniones de los alumnos pertenecientes a los grupos asignados al miembro del personal académico, las opiniones del jefe del departamento, de los coordinadores y de los… también de los… bueno, y sobre todo insisten que son alumnos de los grupos asignados al profesor. Entonces, eso… por eso estamos… vamos a leer este documento que llegó hoy a… para que fuera leído en el Pleno. Bien. Ciudad de México, a 13 de junio de 2019. A la Dirección y Secretaría Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Las funciones sustantivas de la UAM, enmarcadas en la docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura que corresponde cumplir a los miembros del personal académico, según lo estipulado en la legislación universitaria, parecen no ser acatadas por algunos de ellos cuando demeritan alguna función por encima, por sobre otra. Según el RIPA, la beca al reconocimiento de la carrera docente consiste en reconocer la actividad docente en forma integral y evitar las prácticas de una docencia reiterativa y mecánica. En este sentido, se le atribuyó a los consejos divisionales el análisis de los informes anuales de actividades de los miembros del personal académico para ponderar el otorgamiento de dichas becas. Considerando lo anterior, mandamos al Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades tomar en cuenta las siguientes consideraciones por parte del sector estudiantil respecto al profesor Luis Luna que al día de hoy imparte las materias de Sociedad y Territorio y Desarrollo Regional 1 pertenecientes a la Licenciatura de Estudios Socioterritoriales. 1. Sobre las horas frente a grupo. Las UEA parecen fragmentadas. La clase es impartida por dos profesores. El profesor Luis Luna no da seguimiento a los temas de su colega demostrando un nulo ejercicio pedagógico que muestre una UEA unificada. 2. Sobre la calidad de los contenidos. Si bien es cierto que la libertad de cátedra es un derecho inalienable del profesor, es menester señalar que en dicha SUEA las clases se tornan tediosas. El profesor divaga en otros temas que incluso no van en consonancia con el programa ya establecido para dichas UEAs. 3. Sobre el manejo de grupo. El docente pierde fácilmente la atención de la clase, corta el flujo de las exposiciones y opiniones de los alumnos. En diferentes ocasiones ha abandonado el tema por completo para sintonizar diferentes eventos deportivos y ha llegado a tener discursos agresivos hacia los alumnos, lo cual nos parece grave y dejamos asentado en esta carta como precedente a posibles casos de abuso de autoridad derivados de la presentación de la misma. 4. Sobre quejas anteriores a dicho profesor. Algunas integrantes de dicha UEA ya habían señalado con anterioridad su rechazo a tomar clases con dicho profesor por el endeble conocimiento en los temas que expone, por no tratar de propiciar un ambiente de confianza, así como mostrar favoritismos y también por mirar de manera lasciva a las alumnas. 5. Consideramos que el sentimiento general es de malestar hacia el profesor, hecho que vuelve a la construcción y el ejercicio del conocimiento más difícil. 6. Exigimos que nuestros argumentos sean tomados en consideración y existan alternativas reales a esta problemática, ya que estaremos atentos y atentas a su respuesta. 6. Atentamente alumnos y alumnas de la licenciatura en estudios socioterritoriales y se anexan treinta y tantos, ahorita cuento bien, treinta y tantos nombres de alumnos de la generación 13P, 14P, 14O, 15P, 15O, 16P, 17P y 17O. 6. Entonces, bueno, esta es la carta que se nos pidió leyéramos el día de hoy acá ante el Consejo y les digo, se vincula con el sentido del comentario en el dictamen. Sí, abriríamos la discusión sobre este punto, quienes, yo no sé si haya opiniones en torno a este caso. Sí, Aureola, doctora Aureola Quiñones. Yo tengo una duda, los comentarios, si bien los acaba de mencionar Jorge, son de trimestres anteriores, no propiamente del 18, o sea, ninguno corresponde al año pasado porque es la evaluación de la carrera docente de 2018. Entonces, esa sería mi gran duda, ¿no?, porque son comentarios de trimestres o que de esto se debió de haber analizado las quejas de él corresponden a otros trimestres, no los propios a la evaluación de la carrera docente, que es 2018. Bueno, digo, las anotas, cuando, aunque las firmas son de alumnos y alumnas de otras generaciones y efectivamente yo en mi época coordinador y ahora como secretario hemos tenido conocimiento de estas quejas que no habían llegado por escrito, sino que habían sido expuestas de forma verbal, incluso en reuniones de la licenciatura y además en la asamblea estudiantil que hubo hace unos días con el rector, en particular refieren acá a estas AUEAs de este trimestre, que son justamente Sociedad y Territorio y Desarrollo Regional 1. Bueno, simplemente quiero decir que si es un caso entre todos, yo creo que no hay que darle muchas vueltas, hay la opinión de nuestros colegas que hacen la evaluación y la consideración de los alumnos, si no había habido una llamada de atención a este profesor, entonces, aunque sean de trimestres anteriores, es la oportunidad de hacer esa llamada de atención. Yo votaría por negarle la beca de docencia. Bueno, en el caso de Luis Luna no es nuevo, como ya mencionó Jorge, pues llevan varias veces que se han quejado de su comportamiento, no es la primera vez. Está la propuesta de que haya criterios más de calidad para la evaluación de la beca, que sería bueno algo que tuviéramos que discutir en algún momento. Y, pues, no tenía conocimiento que había llegado una carta ya con esta queja. Sí sería bueno, ya se ha hablado con Luis, yo ya lo he hecho en alguna ocasión, pero sí sería bueno buscar alguna forma de cómo poder intervenir para que no se siga repitiendo este comportamiento. Sí, doctora Violeta Arechiga. ¿No es posible para nosotros, como Consejo Divisional, hacerle una llamada de atención formal por escrito? ¿Qué dirá la legislación? Sí, sí, lo que se está en el punto es el otorgamiento o no de la beca al reconocimiento de la carrera docente. En su caso, la llamada de atención tendría que ser a través de su jefe directo, que es el jefe de departamento. O sea, sí, cualquier llamada de atención. Pues, por cuestiones también de respeto al contrato colectivo. Doctor César Vargas. Bien, tengo una duda. Yo tengo entendido que el profesor Luis es técnico académico, entonces yo no sé si él tiene facultades para estar solo frente al grupo o más bien acompañado con otro colega más. Un poco porque a lo mejor ha habido una falta de hace tiempo, de haberlo programado como profesor a cargo de un grupo completo. Nada más. Hasta ahora, el profesor ha sido siempre programado junto con otro profesor. Según la legislación, el técnico académico puede impartir clases que tengan que ver con la parte práctica por la cual fue contratado. Y siempre el profesor Luna ha estado programado con otro profesor, Jorge. Que Jorge puede tener mayor información por su experiencia en la coordinación. Sí, digo, en una de esas, no siempre, probablemente en alguna ocasión, justo antes de hacer alguna consulta con la oficina de abogados, se le llegó a programar en el pasado en alguna UEA solo, pero después, justo por eso aquí se habla en la carta de que no hay coordinación, porque está con otro profesor o otro profesor en este caso. Es decir, ahí hay como ese asunto del trabajo. Yo, aprovechando que ya tengo la palabra, sí quiero decirles, porque creo que es importante poner como un contexto, algo que dije hace un momento de forma más bien rápida. Sí, yo entiendo que esta es una cuestión bien complicada, pero sí quiero decirles que este es un tema que no solamente ha salido, insisto, no con una cosa por escrito, pues anteriormente para el tema de las becas, operaba como en otros, de otra forma, o sea, es decir, se revisaban como las horas y pues sí se daban las evaluaciones, pero no se le ponía esta atención. Esta vez, sí hablamos, o sea, yo hablé con la comisión y les dije que revisaran bien estos aspectos, porque no queremos caer en un ritualismo burocrático de, bueno, pues para qué llamamos una comisión, si es un asunto de horas, pues básicamente, pues le damos a los que tienen las horas, pero también porque los alumnos y las alumnas nos están demandando ser exigentes y no hacernos tontos, o sea, es decir, y no caer ya no solo en un ritualismo burocrático, sino incluso en lo que se nos ha dicho una suerte de pacto de impunidad, o sea, es decir, donde nosotros, pues justamente para no violentar como tradiciones y formas de trabajo, pues no deliberamos y tomamos decisiones respecto a esto. Es importante también decir que alumnos y alumnas en reuniones de la licenciatura, lo que han pedido es que no se programe al profesor, pero ahí se les ha explicado que, bueno, también están los derechos del profesor, ¿no? Entonces, es decir, aquí hay como varios aspectos a considerar y lo que sí me parece es que, aunque acá se habla esta palabra que les gusta mucho, esto de mandatamos y todo esto, pero, o sea, que sí estamos siendo vigilados por la comunidad en el sentido de lo que se resuelva acá, de lo que después haga el jefe de departamento, y perdón lo de la carta, lo que pasa es que en verdad llegó hace un rato y ya no tuve oportunidad de buscarte para comentarte, pero el asunto es eso, o sea, que estamos siendo vigilados como en este sentido, porque los alumnos dicen ¿de qué sirven las evaluaciones que nosotros hacemos si no tienen ningún efecto real en nada? Entonces, y las evaluaciones, como la propia comisión dice, pues son evaluaciones que son duras con este profesor en particular. Entonces, pues es algo a considerar. Solamente comenzamos la transmisión en línea tarde y para quienes están viendo la transmisión, debido a unos problemas técnicos, nosotros estamos en la primera sesión del consejo divisional que corresponde al otorgamiento de las becas al reconocimiento de la carrera docente. Sí, seguimos la discusión. No sé si allá… Sí, Iván. Eso también para que venga de voz de un propio alumno. Inclusive yo fui parte de las UAS programadas en los primeros trimestres con este profesor. Y sí, efectivamente, el caso del profesor Luis Luna no es algo nuevo, no es algo del que no se tenga conocimiento. Lamentablemente, llegaba un punto en el que como alumnos no sabíamos cómo proceder, en qué momento quejarnos, cómo hacerle. Y creo que justamente el día de ayer o antier que estaba leyendo los documentos de las sesiones, si no se trataba este tema de una manera externa, porque por ahí varios compañeros sí habían comentado del proceder en esta cuestión de la beca del profesor Luis Luna, yo sí quería hacer remarque en esto de que inclusive las acusaciones y el lenguaje que se usa en la carta me parece inclusive benevolente con las situaciones que se pueden presentar en el salón de clases a tal grado de que inclusive a varios compañeros nos ha… cuando tomábamos clase con él, nos incitaba durante la semana 5 de una manera de, pues bueno, si no quieren estar aquí, ahorita es la semana en la que se pueden ir y yo continúo con mi pedagogía como yo lo quiera. Entonces, este tipo de situaciones son las que realmente nos afectan a nosotros como estudiantes, inclusive nos empiezan a crear como una clase de fricción entre el ámbito académico y del alumnado. Y pues al igual que lo comentaba el doctor Bolaños, creo que, o sea, de mi parte sin duda yo no estaría en favor de otorgarle la beca a este profesor. Ok, no sé si haya otra… alguna otra opinión, alguna… Ok. Insistimos en que nosotros, incluso la semana pasada, enviamos un aviso a la comunidad señalando que hoy se iba a discutir este tema para que exista, que hubiera información y se allegara información sobre cualquier profesor o profesora de la división en torno a esta solicitud de la beca de acuerdo con lo establecido en la legislación. Entonces, eso también para nosotros ha sido importante y también nos parece importante que se tomen en cuenta las opiniones de los alumnos. No sé si hubiera alguna otra opinión o si no tendríamos que proceder de dos maneras. Una, tenemos que votar si aceptamos o no aceptamos el dictamen. En el dictamen está considerado el profesor. Entonces, si se rechaza el dictamen tal como está, tendríamos que votar si se le otorga a los demás y luego veríamos el caso para votarlo aparte. Podría ser la dinámica para hacerlo. ¿Están de acuerdo? No sé si haya alguna otra opinión antes de proceder a votar. Sí, doctor Vargas. Sí, estoy de acuerdo en separar en este caso los casos. Pero entonces, ahorita mi pregunta es ¿votaríamos el dictamen de la comisión? Tal cual, excepto su caso, ¿no? Sí, votaríamos primero que se rechaza el dictamen porque en el dictamen está considerado para concederle la beca y únicamente la comisión hace la observación en el punto 6. Entonces, habría que rechazar y luego ver a qué profesores se les otorgaría la beca y a quién no, en dado caso. Si este consejo así lo decidiera. Bueno, otra cosa. Bueno, respecto entonces a un poco a las consideraciones que hace la comisión, me parece que sí es pertinente también, no sé si cambiar incluso el formato de evaluación. ¿Eso es un formato ya general para toda la UAM? Porque algunos profesores me han dicho y también los alumnos que de repente no refleja de manera correcta lo que a lo mejor quisieran poner en las evaluaciones docentes, tanto los alumnos como los profesores incluso, me han dicho, ¿no? También para tener mejor información sobre precisamente el desempeño de los profesores. Otro, por ejemplo, aquí veo un caso, varios, pero hay un profesor que tiene 62 horas. Yo no sé si eso también tendremos que discutirlo porque qué tanto esto es viable, ¿no? Y además es el coordinador de la lectura en sus territoriales. Yo no dudo de Rafael, no es una cuestión personal, es Rafael, pero hay varios profesores que están por arriba de esas horas. Más bien en el sentido de ver cómo se contabilizan esas horas, porque yo sé que muchas horas más bien es por seminarios y la verdad, pues no es lo mismo dar una clase frente a grupo con 30, 35 alumnos que dar un seminario entre 3 o 4 que a veces hay solamente 2 alumnos. Eso no sé, también me gustaría que al menos se pusiera en la agenda para discutir y reponderar esto, porque me parece que entonces no son muy equitativas estas cargas, o al menos los números que tenemos aquí. Sí, ahí te hago unas observaciones, porque ese es un tema que sale recurrentemente en todos los años, o que es un tema que aparece durante todos los años. Nosotros, según los lineamientos, nuestros seminarios internos que no son presenciales, a esos seminarios solamente, según los lineamientos que aprobó este Consejo Divisional, solamente se les concede una hora a los profesores. Se pueden tener 6 u 8 horas, pero que no son reales, que son más horas de trabajo autónomo del alumno. Entonces, para nuestros seminarios lo hacemos y ponderamos de esa manera. Se les reconoce una hora, en tanto una hora semanal, por lo que están haciendo. Pero en el caso de otras unidades, nosotros ahí tenemos problemas. Hay muchos profesores que tienen cursos en otras unidades, seminarios de tesis en otras unidades, donde tienen una alta carga. Por ejemplo, los seminarios en Xochimilco, creo que tienen una alta carga horaria. Y si nosotros no podemos, el sistema a nosotros solamente nos deja ponderar las horas de los cursos que se imparten acá. Y ese ha sido siempre un problema. Y ese es un problema de los sistemas de la universidad. Nosotros no podemos meternos a ponderar horas de cursos que han sido impartidos en otras unidades. Incluso eso siempre es un lío, porque a veces dependemos que en las otras unidades o en las otras divisiones hagan ese ajuste de horas o suban las horas, porque eso se hace de manera manual, para que nosotros podamos imprimir los documentos para las becas. Eso lo sé, porque desde mi experiencia como secretario hace bastantes años, ya ocurría, teníamos el mismo problema. Entonces, a eso corresponden estas horas, en muchos casos. Corresponden a esas horas de seminarios y seminarios de tesis impartidos en otras unidades, en donde realmente no se ponderan esas horas y que nos generan estos altos números. En este caso, Rafael con 64 horas, o hay otros profesores también con 47. El caso de Ignacio Marcelino López-Sandoval, casi sería como si estuvieran todos los 5 días, 8 por 5, 40, más de los 5 días de trabajo efectivos, las 8 horas. Entonces, creo que eso lo tenemos que revisar, porque es un tema que tiene que revisar la universidad en general, porque tiene que ver también con esa posibilidad de modificar las horas en los sistemas. No solamente forma parte de nuestra división, sino que es un problema generalizado. Lo digo para aclararlo y porque el Consejo, incluso para evitar eso, hizo esa ponderación de nuestras horas de los seminarios de investigación, tanto en licenciatura como en posgrado, que no son presenciales y en los cuales no se dan todas las horas a los profesores, sino solamente una hora en ese caso. Sí, César. Un poco con respecto a lo que dices, bueno, yo entiendo que pues esto ya no se puede reponerar en cuestión, bueno, se reponer en función de las horas, se reparte, pero por ejemplo, yo creo que también habría que tener el factor de alumnos, porque no sé si eso es posible o proponerlo a lo mejor para que se discuta en el colegio académico, porque la verdad no es el mismo esfuerzo tener un grupo de treinta y tantos alumnos, calificar entre los alumnos, dar clases pues cuatro, seis horas a la semana, dependiendo de la OEA, y estar revisando tareas, pues que tenga un alumno ahí cada quince días o cada, por más si lo hacen entre tres o cuatro profesores de los seminarios. Yo lo digo porque en el departamento tenemos una carga muy fuerte, la verdad, donde estamos dando de dos a tres OEAs por trimestre, ¿no?, de materias frente a grupo con treinta alumnos, entonces yo siento que ahí sí podríamos como propuesta ver también la reponeración en función de los alumnos que hay, no sé si eso es viable. Sí, pues tendríamos que verlo, no está establecida en la legislación porque la legislación solamente marca horas frente a grupo para esta beca, o sea, también si pueden revisar la legislación es lo que marca, no marca estas ponderaciones por número de alumnos en el grupo e incluso estaría bien que en algún momento ustedes pudieran tener la posibilidad de entrar al sistema para que vean cómo funciona el sistema o que, bueno, Natalia en algún momento la asistente de la Secretaría pudiera mostrar algún caso de cómo se hace ese registro de horas y cómo salen los documentos de la beca en los cuales la división o la Secretaría Académica no interviene, o sea, nosotros no intervenimos sino eso sale por sistema el número de horas. Y con respecto a las evaluaciones, sí es un tema, es un tema que se ha hablado y es un tema en el cual tendríamos que volver a retomar si la idea de la evaluación de los alumnos de poder cambiar el formato porque en muchos casos sí no es. De un lado no tiene problemas y de otro lado los alumnos también a veces las contestan de forma demasiado automática, no de forma, de muy conscientes de lo que puede implicar o no. En el caso uno puede ver las diferencias entre una evaluación y otra en ciertos cursos en los cuales profesores que pueden ser no va muy bien valorados con otro grupo les ocurre que están súper valorados. O sea, que ahí también hay problemas en relación de cómo se contestan las evaluaciones docentes que a veces se hacen de manera automática. Yo lo he visto, los mismos alumnos lo han dicho en este consejo o en otros foros. César. Nada más que no termine. Aquí también, por ejemplo, pensando los seminarios que son ponderados de esta manera, no sé si se podría asociar un poco con los resultados, en este caso la tasa de titulación que hay, porque tenemos un problema también de baja titulación en el posgrado y pues tenemos, estamos invirtiendo muchas horas aparentemente, pero sin los resultados esperados. Digo, a lo mejor se podría también conciliar la beca de docencia con un poco esta información sobre tasas de titulación, avance de los alumnos, no sé. Igual, yo estoy de acuerdo contigo, pero son aspectos que no están considerados en la legislación, o sea, para el otorgamiento de la beca, si ustedes revisan lo que se ve son horas frente a grupo y opiniones de los alumnos, o sea, eso podría ser parte de las opiniones de los coordinadores o de los jefes que están consideradas para el otorgamiento o no de la beca, que se hiciera una evaluación desde las coordinaciones o las jefaturas y se evaluará si realmente hay resultados en torno a las, esa podría ser una forma que también hubiera una retroalimentación por parte de las jefaturas y las coordinaciones para poder otorgar o no estas becas, ¿no? a partir de un análisis como el que tú estás proponiendo, que en el cual yo estaría de acuerdo en términos generales, pero sí que tendríamos que discutir, proponer y tal vez hacerlo para toda la división, ¿no? Al menos comenzarlo a aprobar en algún momento un sistema de evaluación diferente. Sí, César. ¿Podría quedar esta propuesta como para un punto de discusión, de reunión, precisamente para tener lineamientos de evaluación como estos, ¿no? Sí, podemos revisar, si este consejo quisiera, podríamos revisar los lineamientos para el otorgamiento de la beca a la carrera docente, insistiendo en que no nos podemos salir del marco de la legislación, es decir, que no podríamos pedir cuestiones que no están dentro del marco y que se podría hacer a partir de lo que tú estás diciendo, temas de que hubiera una evaluación por parte de quienes dan opiniones en torno al desempeño docente del profesor, que en este caso son los jefes, los coordinadores y los alumnos que son los tres sectores que están considerados de acuerdo con la legislación vigente. Ok, no sé. Un par de cosas al respecto. Yo entiendo, César, lo que estás planteando está como por otro lado, pero yo justamente a partir de lo que se vota y lo que se discuta, atendiendo a lo que se dice aquí en el último punto del dictamen, sí pensaría para el próximo año organizar las reuniones de la comisión de una forma distinta, porque la verdad, lo digo honestamente, pues uno, ustedes saben, no tiene acá curso de capacitación, uno llega y la tradición le dicen a uno así funcionan las cosas y así se hacen. Entonces, el año pasado, pues esto fue, es una comisión que se reúne y muy rápidamente cuenta horas y ya. Ahora, que les pedimos, o sea, siempre cuentan con los mismos insumos, pero ahora sí hubo una suerte como de instrucción, de ser, de atender como con más detalle a estas cuestiones, a las gráficas de PAI, a las tablas, a atender a las evaluaciones y bueno, salió este comentario justamente, eso hace que realmente el siguiente año yo pediría a la comisión que se reuniera con un poquito más de anticipación para que tuvieran más tiempo de hacer esto con mucho más detenimiento y mucho más cuidado, porque ellos mismos decían, bueno, pues sí, nos están poniendo aquí ya en el límite casi casi de la entrega de esto, tenemos que hacer esta revisión, entonces les digo, yo atendería eso con las siguientes comisiones porque me parece algo muy importante, aunque las preguntas efectivamente el instrumento no es ideal, pero sí dicen, o sea, si hay información valiosa sobre el desempeño, ustedes saben sobre si se presentaron criterios de evaluación, si se presentó el programa, etcétera, etcétera, entonces está eso y están comentarios, etcétera, eso es un punto. Otro punto que creo que es importante mencionar acá es que la comisión, algo que también decía es que lo que les sorprendía mucho era justamente esta cuestión de profesores que eran excelentemente evaluados como en una OEA y en otra y que ellos lo que a lo mejor podían leer de ahí es que el profesor en algunas ciudades está como pez en el agua, está en su elemento y que en otras parecía siempre que cuando era mal evaluado había casos de la personalidad o lo que sea, pero que tenía mucho que ver con que a lo mejor incluso no estaba completamente en su elemento, entonces también eso es algo a ponderar a la hora de programar y de preparar por parte de los propios colegas porque los alumnos pues parece que se dan cuenta de cuando uno sabe perfectamente del tema y cuando uno a lo mejor llega molesto a dar una clase que no quería dar o etcétera. Y el último punto y creo yo que es cierto que el instrumento no es correcto pero también si queremos que los alumnos y las alumnas se lo tomen más en cuenta pues tenemos que atender las cosas lo que pasa es que ahí pues es eso ellos pueden poner las críticas o la evaluación o lo que sea pero si aquí no hacemos nada pues entonces casi casi no tiene sentido entonces eso y perdón el ultimísimo punto si era este la propia comisión esto era tan tan novedoso vamos que la propia comisión me decía bueno ¿qué hacemos? ¿negamos la beca? esto lo discuten después ustedes o sea también era esta cuestión de cómo hacerlo porque pues era inédito hasta donde yo tengo conocimiento pues nunca se había se ha negado una beca de estas acá entonces si hubo este comentario de pues decidan como ustedes quieran pero apúntenlo para que nosotros lo podamos discutir en el consejo entonces eso y dos cosas más una hay que tomar en cuenta que nosotros para poder iniciar este proceso necesitamos que nos abrieran el sistema necesitamos primero que se emitiera el acuerdo de las becas luego que abrieran el sistema luego que pasara esto por colegio o sea con el asunto también de la huelga todo se comprimió y los tiempos se hicieron más pequeños si nosotros dilatamos el tiempo de evaluación ahora también eso tiene su efecto en que no les llegue el dinero a los profesores y por lo tanto que vamos a tener luego algunas quejas que tienen que ver con eso entonces ojalá que el próximo año tengamos tiempos más abiertos y que estén al menos en los tiempos normales generalmente tenemos más tiempo para programar con detalle alguna reunión para que se haga la evaluación más detenida sí Aureola bueno yo tengo mis dudas creo por lo que comentas que el fundamento legal viene ya en la publicación del acuerdo donde se deben de incluir criterios de calidad o de evaluación docente tengo esta duda porque porque en el caso de emitir un dictamen nosotros en el que se le niegue la beca él interponga un recurso entonces qué tanto estamos respaldados de la forma fundamento legal para que no al rato interponga un recurso el maestro o sea como consejo para mí es importante esta parte y que no si emitimos un dictamen una votación bueno tiene o no puede o no recurrir a un recurso esa sería la primera porque si efectivamente en algún momento participé en la evaluación y veíamos si cumplía con el número de horas qué ponderación le tocaba a BCOD en cuanto a las horas como mencionaba César pues por eso tenemos un coeficiente si somos tantos maestros pues el coeficiente es menor y está establecido pero sí me gustaría saber este fundamento legal y que esté en el acuerdo o que esté publicado porque la verdad no tenemos el acuerdo a la mano yo no lo tengo y sí me gustaría saber para evitar un recurso principalmente eso Yo creo como abogado sin ser especialista como la licenciada en la legislación universitaria se trata de un reconocimiento nadie tiene derecho a un reconocimiento tenemos derecho a nuestro salario tenemos derecho a votar pero no a un premio entonces yo creo que hay que que no hay riesgo y que si hubiera un pequeño riesgo hay que asumirlo porque tampoco se cae el mundo si hay que responder un escrito del profesor y dar nuestros argumentos hay un doble soporte por un lado una comisión dice las evaluaciones no son positivas por otro lado hay reiteradamente quejas de los alumnos por otro lado coordinadores y jefe del departamento coinciden pues más yo creo que no se puede tampoco somos un tribunal para estar con notario aquí o sea yo creo que es muy sólida la acusación no la acusación no 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 la decisión negar un premio como lo negamos cuando se declara de cierto un concurso nadie se va a demandar por eso creo yo y solamente también para información el artículo 274 15 del RIPA señala que en caso de resolución desfavorable el miembro del personal académico tendrá derecho de solicitar reconsideración ante el mismo consejo divisional dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de los resultados en los tableros de la división dicho órgano colegiado emitirá resolución definitiva en la siguiente sesión a la que se convocará al interesado o sea el profesor tiene derecho a pedir una una reconsideración entonces eso también está establecido en la legislación y yo creo que bueno si de alguna manera si el doctor Bañalaños ha señalado algunos de los argumentos que si llegado el caso se tomara esa decisión podrían fundamentar por qué se estaría no se estaría concediendo el reconocimiento si el doctor Leonardo Díaz por favor se puede prender agregando esto que se está comentando si viene un recurso una vez que se hubiera tomado ya una decisión en este sentido pues se podría aprovechar para hacer también un señalamiento al profesor y poderle hacer notar cuáles son los motivos por los que nos llevó a tomar esta decisión que ahora mismo no lo podemos hacer pero si él solicitara en un momento dado el recurso pues podríamos en ese momento hacerle notar cuáles son nuestros argumentos que podría llevar sobre todo a que el profesor pudiera mejorar su práctica docente nada más para agregar lo que comentaban acerca de esta evaluación y de la comisión que se encarga de dictaminar esta cuestión de la beca a la docencia no sé qué tan viable sea en dado caso porque creo que aquí se tocó algo muy cierto de que las evaluaciones docentes ya no se toman en serio inclusive un alumno un estudiante lo llega a considerar como algo que ya es de cajón y que inclusive no reflexiona realmente como lo que estás haciendo es como una visión generalizada este tipo de situaciones en que inclusive yo por ahí he participado en invitar a los alumnos a que contesten sus evaluaciones de que llegan y es como ya vienen otra vez interrumpirnos a clases a recordarnos y ya no se considera ya no se piensa realmente esta evaluación pero pues una reforma o presentar una nueva forma de evaluación docente tendría que venir desde rectoría general rectorías de unidades directores de división entonces lo que yo podría proponer es que para esta dinámica el siguiente año dentro de esta comisión se integren también los representantes de alumnos de este órgano de este consejo que podrían ser de una manera más personal los encargados aparte de las evaluaciones docentes pues de tener como este contacto directo con estudiantes acerca de profesores o tener como alguna queja sí pues tomamos la sugerencia y lo haremos de esa manera o sea lo haremos lo integraremos alumnos a la comisión ok no sé si hubiera alguna otra observación o si procedemos sí doctor Vargas pues a mí me gustaría también tomar la sugerencia que hago de por revisar bien los seminarios por ejemplo yo sé que a veces los seminarios no se hacen en la unidad los profesores lo hacen a veces en los cafés con los profesores con los alumnos a veces no son las horas si son muchas horas y pues se les está dando un reconocimiento muy importante entonces ahí sí me gustaría que busquemos algún mecanismo de regular esto mejor precisamente porque impacta mucho en la evaluación docente eso hace que las horas aumenten de manera exponencial entonces no sé si podríamos revisar esta situación No sé si no me entendiste pero esas horas no se toman en la división tal cual César o sea si en los seminarios de investigación no se toman de esa manera y eso está establecido si tú revisas los lineamientos no sé si tengamos la oportunidad de abrir la página de la división y abrir los lineamientos para que eso quede claro porque parece que no no está quedando claro y sí me parece necesario que quede claro sería posible Laura abrir los lineamientos para el otorgamiento de la beca a la carrera docente en el caso de los seminarios no se toman las horas César las horas de los seminarios tanto de posgrado como los seminarios de licenciatura en los cuales no son presenciales no se toman las cuatro horas sino solamente una hora decidió este consejo divisional hace unos años pero tenemos problemas con los seminarios impartidos en otras en otras divisiones y en otras unidades sobre todo hay en particular en Azcapotzalco y en Xochimilco seminarios de posgrado o que alguien es director por ejemplo de una tesis en Azcapotzalco en Xochimilco les toman las horas y el seminario de tesis tiene 10 horas le toman las 10 horas al profesor y ahí nosotros no podemos intervenir ese es el problema en el cual yo estaba tratando de explicar pero si quiero que quede claro que para el caso de la división nosotros si hacemos esa ponderación o sea esos seminarios no se toman de tal manera pero si está está bien que lo veamos para que quede claro y no haya malos entendidos al respecto al menos en el caso de la división porque eso es un asunto que si ha sido materia de este consejo de el número de horas y se ha hablado ahí está creo que había una gracias Laura las UEDAS mira el punto estos son los lineamientos que fueron aprobados no recuerdo qué fecha creo que ahí abajo está 3 de diciembre de 2014 fueron revisados por última vez dice las UEDAS del programa de posgrado en ciencias sociales y humanidades que están a cargo de los comités tutoriales de cada alumno y que corresponden a la dirección de idóneas comunicaciones de resultados y de tesis se ponderarán de acuerdo con las tablas siguientes cabe señalar que en el artículo en el plan de estudios de posgrado esas UEDAS son y ahí están seminario taller de desarrollo de proyectos 1, 2 y 3 en el nivel de maestría los seminarios 2 al 9 en el caso del doctorado el seminario de tesis 1 del doctorado es el único impartido presencialmente esta actividad era contar con los documentos de asignación de los comités tutorales así como las actividades establecidas y viene el cuadro perdón que lo resuma viene el cuadro siguiente en el caso del director ahí están las horas que se toman en cuenta en el caso de los demás miembros del comité tutorial son los máximos incluso de horas reconocidas en el año además por año y si hay cambios en los comités tutoriales los profesores recibirán el porcentaje correspondiente en el año considerado entonces no para que eso se vea que no se hace al menos internamente nosotros hacemos esos ajustes de horas tanto con los seminarios creo que no sé si más arriba también hablaba de los seminarios de tesis en algunos casos en algunas licenciaturas son seminarios no presenciales creo que no pero que también se hace de la misma manera lo digo porque cada trimestre incluso Natalia en le pregunta a los coordinadores de las licenciaturas y el posgrado si esas subedas fueron impartidas presencialmente o no y en caso de que no hayan sido impartidas presencialmente solamente se les considera ahí están las subedas de licenciatura perdón Laura ahí justamente están en el caso de la licenciatura ahí están los seminarios 1 2 de sociotertoriales 1 2 3 en la licenciatura en humanidades 1 2 y 3 los que se preguntan si fueron presenciales o no fueron presenciales para asignar el número de horas ¿sí? entonces no sé si eso queda claro César Sí no me queda muy claro ahí sí pero habría que ver no sé si se puede incorporar precisamente como otro criterio pues el compromiso que hay en los avances de los proyectos de investigación de los alumnos insisto que ahí sí tendríamos que tener una mayor retroalimentación por parte de las coordinaciones y de los jefes en el caso de las coordinaciones nosotros las podemos solicitar pero sería muy útil también que hubiera opiniones de los jefes para el otorgamiento de las becas o sea los jefes también tienen información sobre la pues se supone que son además quienes están recibiendo observaciones quejas de los alumnos y que pueden también dar retroalimentación en relación con la con el ejercicio docente de los profesores bueno pero también incorporar el informe del coordinador de posgrado en este caso ya por eso lo digo que las coordinaciones de las licenciaturas y del posgrado y está considerado acá ok no sé si hubiera alguna otra observación así esto queda claro a mí me interesaba que esto quedara claro para que no quede la idea que nosotros no hacemos esta ponderación y no estamos tomando en cuenta justo unos lineamientos que fueron aprobados por este órgano colegiado en relación con la ponderación de las horas que está establecida en la legislación bueno si no sé hay alguna otra observación algún comentario o si no procedemos a votar en primer lugar le reitero que tendríamos que votar si se aprueba o no el dictamen si se aprueba el dictamen quiere decir que se le da beca a todos los profesores que están en la lista incluyendo el caso que se ha mencionado si se rechaza el dictamen tendríamos que entrar a votar tal vez los términos que habíamos dicho ok entonces quienes estén de acuerdo en aprobar el dictamen tal como fue enviado por la comisión sirvanse manifestarlo en contra por unanimidad en contra entonces entraríamos a esto de de las dos votaciones una habíamos sugerido que fuera por los demás profesores que no ha habido ninguna observación y dejaríamos el caso del profesor Luis Luna entonces quienes estén de acuerdo en aprobar las solicitudes está el otorgamiento de la beca de reconocimiento de la carrera docente para los otros 44 porque tenemos que sacar a la doctora Claudia Santizo que no 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 se retiró la solicitud por ella misma tomando en cuenta que su solicitud está ya por periodo sabático se renueva automáticamente entonces quienes estén de acuerdo en aprobar el otorgamiento de las becas para los 44 profesores manifiestenlo por favor aprobado por unanimidad y en el otro caso yo pediría a este consejo que se hiciera una votación secreta porque es un caso ya personal y que se hiciera una votación secreta de acuerdo con lo establecido en la legislación entonces le procederíamos a si ustedes bueno si yo lo solicito o cualquier miembro lo solicita se haría de esa manera les vamos a pasar un papel y pues les pedimos si dicen sí o no por favor si están de acuerdo en otorgarla o no están de acuerdo en otorgarla o se abstienen si se otorga no no se otorga y abstención sí caso de el doctor Luis Luna me hace falta el mío yo también voto no él no vota él sí no vota él no vota ellos la saben Alejandro Alejandro sí 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 Iván tú puedes servir de escrutador por favor tenemos ¿cuántos votos? nueve votos nueve votos sí por favor el primero no no se otorga no segundo no no tercero igual no se otorga cuarto no quinto no se otorga sexto no se otorga séptimo séptimo igual no se otorga octavo abstención y pues hay uno en blanco que se puede considerar como abstención sí 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 una papeleta a lo mejor se puede sobra la papeleta está en blanco somos cuántos somos ocho no somos nueve entonces tal vez esa papeleta en blanco no sobra ok son siete no y una abstención ok entonces con siete votos en contra y una abstención no se le otorgaría la beca al doctor Luis Luna con esto se terminaría esta sesión y procederíamos a la otra sesión la cual tenemos veintidós puntos por delante entonces para iniciar esta sesión ciento setenta y uno diecinueve de este consejo divisional le pediría al doctor Galindo que por favor pase la lista de asistencia doctor Mario Barbosa Cruz presente doctor Gabriel Pérez Pérez doctor César Octavio Vargas Telles doctora Violeta Arechiga Córdoba doctor Leonardo Díaz Abram doctora Aureola Quiñones Alcido doctor Bernardo Bolaños Guerra ciudadano Andrés Iván González Ramírez ciudadano Rodrigo Landa Benítez ciudadana Alejandra Avila Vázquez hay quórum pasamos al punto dos que es aprobación en su caso del orden del día de una sesión con bastantes asuntos veintiún asuntos y asuntos generales quienes estén de acuerdo no sé si hay alguna observación sobre el orden del día si no la hubiera procedemos a votar quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día como les fue enviado sirvanse manifestarlo por unanimidad entre los presentes pasamos al punto tres que son lectura comentarios y aprobación en su caso de las actas de las sesiones ciento cincuenta y seis dieciocho ciento cincuenta y siete dieciocho ciento cincuenta y ocho dieciocho ciento cincuenta y nueve dieciocho que fueron celebradas entre abril y junio de dos mil dieciocho no sé si hubiera alguna observación sobre estas actas algún comentario si no lo hubiera procederíamos a votar si estamos de acuerdo en la aprobación de estas actas que presenta la oficina técnica del consejo divisional sirvanse manifestarlo por unanimidad entre los presentes pasamos al punto cuatro que es el análisis discusión aprobación en su caso del dictamen que presenta la comisión encargada de aplicar el examen de conjunto al ciudadano Nery López Cruz quien solicitó adquirir nuevamente la calidad de alumno en la licenciatura en administración le pediría al doctor Galindo que presente el caso en su carácter de secretario académico si bien bueno pues en este caso atendiendo nuestros lineamientos aprobados aquí en el en el consejo con el procedimiento que ustedes conocen de presentar ante la coordinadora y que la coordinadora apoyada en una comisión en este caso por la doctora Perla Gómez Gallardo por el doctor Alejandro Vega Godínez decidieron el 24 de enero de este de este año autorizar la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 54 del RES y se le otorga un plazo de seis trimestres con el siguiente programa de trabajo que pueden ver ustedes ahí en el 19P que lleve probabilidad estadística en el 19 o modelación de decisiones en el 20I gestión de operaciones 20P relaciones interorganizacionales y redes de innovación 20O institucionalismo sociológico y 21I la práctica terminal con la observación en particular de que tiene que concluir la práctica terminal entonces ese es el sentido del dictamen si hubiera algún comentario sobre este dictamen de esta comisión si no lo hubiera procedemos a votar quienes estén de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la comisión para analizar el caso del alumno Nery López quien solicita adquirir nuevamente la calidad de alumno en la licenciatura en la administración por favor manifiestenlo si están de acuerdo por unanimidad entre los presentes ok pasamos al punto 5 que es el análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la comisión encargada de analizar y dictaminar sobre el registro de proyectos de servicio social al igual le pediría al doctor Galindo si puede hacer una presentación del dictamen en su calidad de coordinador de la comisión bien si bueno acá como ustedes pudieron ver los proyectos se turnaron a la a la comisión respectiva son los proyectos son el proyecto Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería proyecto gobierno en acción análisis de la seguridad pública en la Ciudad de México desde una perspectiva organizacional del Departamento de Estudios Institucionales de la UAMC proyecto todos por el derecho a la información seguimiento de Defensa y Medidas Preventivas Departamento de Estudios Institucionales de la UAMC estos tres cuatro proyectos sí perdón estos cuatro el otro es brechas entre el diseño y la implementación de las políticas públicas para la organización de la enseñanza en las escuelas primarias estos proyectos fueron fueron aprobados por la comisión digo por el carácter largo de la sesión pues lo dejaría ahí pero estos son proyectos que se revisaron y todo hubo una animidad entre los integrantes de la comisión si hubiera algún tipo de comentario observación sobre el dictamen de la comisión de servicio social si no lo hubiera y bueno esa es la ventaja de tener una comisión que ya puede revisar con detalle estos proyectos pasamos a votar el dictamen quienes tienen acuerdo en aprobarlo y en aprobar de paso estos cuatro proyectos de servicio social sírvanse de manifestarlo por unanimidad entre los presentes pasamos al punto 6 que es la designación de jurados para el premio a la investigación 2019 en su vigésimo octavo concurso anual todos los años se emite esta convocatoria al premio a la investigación por parte de la rectoría general y se nos piden dos personas que puedan servir o puedan ser jurados del premio generalmente uno de ellos es interno y el otro de ellos es externo durante los la vida de la división se han ido rotando en los departamentos la presentación de estos candidatos para ser jurados del premio en este caso se está presentando por parte del departamento de humanidades al doctor James Ramey que sería como jurado interno propuesta y como externo el departamento de sociales presenta al doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez profesor investigador de la facultad de ciencias políticas y sociales los dos currículum fueron presentados junto con la documentación que acompañaba el orden del día de la sesión de hoy no sé si hubiera alguna observación sobre estas propuestas que hacen los departamentos de humanidades y ciencias sociales de los jurados internos y externos respectivamente si no hubiera observaciones procederíamos a votar si están de acuerdo en que el doctor James Ramey y el doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez sean designados jurados por parte de la división para el premio de investigación 2019 sirvanse manifestarlo si están de acuerdo Aprobo por unanimidad entre los presentes Pasamos al punto 7 que es la reintegración de la comisión encargada de examinar las comunicaciones de resultado las idóneas comunicaciones de resultado y las tesis realizadas por los alumnos del posgrado en ciencias sociales y humanidades para otorgar la distinción mención académica correspondiente al año 2018 conforme a lo señalado en el artículo 34 del reglamento de alumnos en este caso en la sesión ya no en la sesión 169 de este consejo se habían designado a tres profesores que habían sugerido los jefes de departamento pero hubo algunos problemas con dos de ellos y por eso se hace nuevamente la propuesta lo resumo rápidamente en el caso del departamento de humanidad se ratifica al doctor Bernardo Bolaños como propuesta para el jurado para esta comisión perdón académica en el caso del departamento de ciencias sociales se propone a la doctora Adriana Larralde y en el caso del departamento de estudios institucionales se propone al doctor Marco Jasso no sé si hubiera alguna observación en relación con esta reintegración de la comisión que si no lo hubiera quienes estén de acuerdo en aprobar la integración por parte de estos tres profesores de la división sirvanse manifestarlo si están de acuerdo por unanimidad entre los presentes ok pasamos al punto 8 que es análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la comisión encargada de analizar evaluar y dictaminar los proyectos e informes de investigación relacionados con dos proyectos de investigación que se presentan para su evaluación le pediría también al doctor Galindo si puede hacer una presentación del punto por favor si bien bueno igualmente acá en el 31 de mayo nos reunimos en la comisión para analizar los dos proyectos el primer proyecto del grupo de investigación del seminario en estudios multidisciplinarios sobre migración internacional que tiene por responsables al doctor Jorge Culebro y al doctor Leonardo Díaz Abram segundo proyecto es el de brechas entre el diseño y la implementación de las políticas públicas para la organización de la enseñanza en escuelas primarias de cuya responsable es la doctora Claudia Santizo después de revisar los proyectos la comisión determinó aprobar ambos hay que mencionar que estos todavía fueron aprobados con los criterios anteriores la propia comisión ya avanzamos en la elaboración de los nuevos criterios y que los presentaremos pues en breve para ante este consejo no sé si hubiera alguna observación sobre estos dos proyectos sí doctor Leonardo Díaz yo quisiera comentar que por conflicto de intereses como estoy en parte de como soy parte de uno de estos grupos de investigación me voy a abstener en la votación ok gracias por la aclaración no sé si hubiera alguna otra observación pues si no la hubiera procedemos a votar a votar el dictamen que aprueba el dictamen que presenta la comisión encargada de analizar evaluar y dictaminar los proyectos e informes de investigación relacionados con estos dos proyectos del grupo de investigación del seminario en estudios multidisciplinarios sobre migración internacional y el otro proyecto que vale la pena señalar el título es brechas entre el diseño y la implementación de las políticas públicas para la organización de la enseñanza en escuelas primarias quienes estén de acuerdo por favor manifiestenlo en aprobarlos por abstenciones ok por mayoría aprobado por mayoría ok no votó pasamos al punto 9 que es análisis discusión y aprobación en su caso de la modificación de los plazos para la contratación del doctor Bruce Toby Andrew Miller para ocupar la cátedra Stuart Hall para la división de ciencias sociales y humanidades aprobada en la sesión de SSH 167-18 celebrada el 5 de diciembre del 18 en este caso se había aprobado que el profesor iniciara en una fecha que coincide que coincide todavía que coincidía con ya casi el final de lo que fue el periodo de la huelga y por lo tanto no había mucha certeza para que el profesor se incorporara ni a las actividades docentes que se habían programado para el trimestre de primavera y por lo tanto se está proponiendo que justamente su cátedra su periodo de cátedra su primer año de cátedra sea a partir del trimestre de primavera donde se había considerado es decir que el periodo sea entre el 2 de septiembre de 2019 y el 1 de septiembre de 2020 sería el nuevo periodo para esta cátedra no sé si hubiera alguna observación en este caso ya fue tratado en este consejo ya pasó por la evaluación de la comisión dictaminadora etcétera creo que es un caso que ya habíamos visto y que solamente depende por estar reacomodo del calendario que hay que también hacer unos cambios en las fechas de la cátedra no sé si hubiera alguna observación si no la hubiera quienes estén de acuerdo en aprobar esta modificación de los plazos para la contratación del doctor Bruce Toby Andrew Miller para ocupar la cátedra Stuart Hall para la división de ciencias sociales entre el 2 de septiembre de 2019 y el 1 de septiembre de 2020 si están de acuerdo por favor manifiestenlo aprobado por unanimidad pasamos al punto 10 que es el análisis discusión y aprobación en su caso de la prórroga de contratación por 12 meses del doctor Eduardo Eugenio Roldán Acosta para ocupar la cátedra Emilio Rabasa Estebanel de la división de ciencias sociales y humanidades del 26 de julio de 2019 al 25 de julio de 2020 hay un error una rata en el orden del día sería 2020 en este caso vale la pena señalar bueno para la prórroga de las cátedras según lo establecido en la legislación se tiene que analizar tanto el informe de trabajo y nosotros también le pedimos el plan de trabajo para el segundo año de esta cátedra en este caso además el catedrático también se le prorrogó su cátedra terminaba en abril pero se le prorrogó automáticamente entró dentro de los casos establecidos en el colegio académico por cuestiones de docencia que se alargaran los plazos entonces el primer año efectivamente termina con el trimestre y con el periodo de exámenes evaluaciones y demás entrega de actas estaría se había prorrogado bueno esa es también está en el caso del doctor Roldán está el informe de actividades que él presenta de las actividades que realizó que fue incorporado a la documentación de este consejo y también su plan de trabajo no sé si hubiera algún comentario en torno a estos documentos y en torno al doctor Roldán Acosta sí doctor Vargas simplemente quiero comentar que el doctor Roldán ha apoyado al departamento de manera importante siempre ha sido una persona con mucha disponibilidad ha participado también en los seminarios de investigación del departamento y en ese sentido me parece que pues es un buen candidato para que se le amplíe su contratación me parece que ha abonado mucho al departamento sí con respecto a la división también podemos decir que ha estado muy interesado en cómo está es una cátedra divisional además en participar y en colaborar en actividades incluso de promoción difusión de la cultura proponer actividades y demás es una persona muy activa y bueno cabe señalar también que sería su segundo y último año según lo establecido en la legislación para las cátedras las cátedras divisionales que se otorgan por un año con posibilidad de prórroga por un año más no sé si hubiera alguna otra observación si no la hubiera quienes estén de acuerdo en aprobar la prórroga de contratación por 12 meses del doctor Eduardo Eugenio Roldán Acosta para ocupar la cátedra Emilio Rabasa entre el 26 de julio del 19 y el 25 de julio de 2020 sirvanse manifestarlo aprobado por unanimidad pasamos al punto 11 que es el análisis y la discusión de aprobación de en su caso de la prórroga de contratación por 12 meses del doctor Benjamín García Martínez como profesor visitante de tiempo completo para el departamento de estudios institucionales de conformidad con el artículo 156 del RIPA y el periodo sería el 15 de agosto de 2019 al 14 de agosto de 2020 y en este caso le pediría al doctor César Vargas si pudiera hacer la presentación del caso de esta prórroga Sí, bueno el doctor Benjamín García Martínez ha hecho un buen trabajo estos dos años que ha estado con nosotros por ejemplo la evaluación docente que los alumnos le han hecho ha salido muy alto yo tengo ahí algún análisis más bien cuantitativo con calificaciones en cuanto a la evaluación docente y el profesor está en los primeros dos, tres lugares en la evaluación docente también está aportando mucho en un área que de alguna manera hace falta en el departamento que es el área de las finanzas finanzas internacionales finanzas corporativas y me parece que refuerza mucho estos temas que de alguna manera estaban un poco pues desatendidos o y sobre todo porque también hay un profesor de medio tiempo que fue contratado para reforzar este tipo de materias y renunció a su medio tiempo hace más o menos un bueno en septiembre entonces de alguna manera también viene a cubrir estas materias que tiene en este caso el doctor Benjamín por otro lado impulsó un convenio entre la UAM y la Asociación Mexicana de Intermediados Bursátiles para que los alumnos pudieran tener una certificación de manera voluntaria pero que les piden muchas veces a los alumnos que quieren trabajar en el sector financiero esta certificación pues les da mayores elementos para poderles integrar en el mercado laboral de la finanzas y esta certificación pues de alguna manera les daría a los alumnos esa oportunidad tomando un curso que está preparando que está coordinando el doctor Benjamín con los formando profesores de las cinco unidades que están interesados en también certificados alumnos porque como repito este convenio fue entre la UAM con las cinco unidades involucradas hay interés por parte de profesores de las cinco unidades en que estos alumnos tengan esta certificación me parece que este curso va a iniciar prácticamente para profesores la primera semana de julio sería un curso en la Casa Galván de cinco horas durante alrededor de no me acuerdo son como tres meses y medio cuatro meses con el fin de que los profesores puedan capacitar a los alumnos para el examen de certificación me parece que esto también es importante y el doctor Benjamín ha estado apoyando mucho en esto coordinando académicamente este curso y bueno creo que con esto se justifica más que se justifica la ampliación del contrato por última vez con el doctor Benjamín sería la segunda prórroga no así es no sé si hubiera algún otro comentario si doctora Aureola Quiñones bueno pues aunado a lo que comenta César que ha sido muy activa la participación del doctor Benjamín también ha participado activamente en la revisión del eje financiero del plan de estudios estamos ahorita actualizando el plan de estudios y su participación ha sido muy importante entonces su continuidad en esta parte del trabajo del eje financiero para nosotros es primordial que le esté y además por parte de la división y de la secretaría también valoramos mucho su participación en estas comisiones en las cuales se les ha pedido su participación y ha participado de manera muy eficiente y muy entusiasta sin duda alguna no sé si hubiera algún otro comentario sobre el caso si no lo hubiera procederíamos a votar quienes estén de acuerdo en aprobar la prórroga de contratación por 12 meses del doctor Benjamín García Martínez como profesor visitante de tiempo completo para el departamento de estudios institucionales entre el 15 de agosto de 2019 y el 14 de agosto de 2020 si ibanse a manifestarlo aprobado por unanimidad pasamos al punto 12 que es análisis discusión y aprobación en su caso de la prórroga de contratación por 12 meses del doctor Erasmo Alejandro de León Romero como profesor visitante de tiempo completo para el departamento de estudios institucionales de conformidad con el artículo 156 del RIPA del 2 de agosto de 2019 al 1 de agosto de 2020 por favor doctor Vargas bueno aquí también de nuevo el profesor Erasmo ha participado de manera muy eficiente en la docencia sale bien evaluado por los alumnos hizo una consulta quiero decir que hizo una consulta al departamento en los dos casos en el caso del doctor Benjamín hubo manifestaciones a favor ninguna en contra en el caso del profesor Erasmo solamente hubo una manifestación si en contra tengo que decirlo donde se argumentaba por parte del profesor que su perfil era similar al suyo yo revisé los perfiles y en realidad pues no son no son no son perfiles similares más bien se complementan y por otro lado pues también la actitud del profesor ha sido positiva porque además de estar dando clases se le acercan los alumnos para asesorías en cuestiones ya del ejercicio del derecho él fue también ha sido funcionario me parece que en la Procuraduría de la Ciudad de México fue coordinado asesorías del Procurador y ellos tienen una experiencia muy vasta y eso hace que los alumnos lo busquen pues para consultarle cuestiones prácticas entonces me parece que de alguna manera también abona en cuanto a que llena un espacio que de alguna manera faltaba de tener algún profesor vinculado con la cuestión práctica aparte de su docencia que ha sido bien evaluado también ha complementado en la investigación con un par de profesoras en temas que tienen que ver con recesión de cuentas transparencia acceso a la información y creo que eso también es un motivo más para proponerlo por una segunda y última recontratación y Bernardo aprovecho para hacer una pregunta César veo que él dio taller de literacidad ¿por qué habiendo tan pocos profesores que saben derecho y que la carrera tiene esa gran dificultad de buscar especialistas y a veces pasan dos meses y no tienen clases porque no aparece ¿por qué a este profesor se le da taller de literacidad y no en vez de esa huea algún derecho proceso una materia de derecho? Sí fue un caso especial en ese momento nos ayudó la rectoría general otorgó al departamento seis plazas de tiempo parcial en ese trimestre y eso propició que se repartiera más la descarga bueno la carga académica entre otros profesores con otros perfiles sobre todo las OEAs que ya son más de especialización en los últimos trimestres entonces al profesor se le mantuvo con la carga que ha estado dando entre dos y hasta tres OEAs por trimestre y tuvo que dar esa materia podríamos haberlo descargado pero bueno al final sí dio una materia jurídica y aparte esta que tú dices pero bueno efectivamente fue un caso muy especial nada más Si se hubiera alguna otra observación hay un solamente anotar que hay un error en el plan de trabajo en las fechas del plan de trabajo está creo que se confundió en las fechas es 2018 es 2019 2020 en el título está bien pero en el inicio de labores es donde hay una rata ahí que habría que corregirla después no sé si hubiera alguna otra observación con respecto al profesor si no la hubiera entonces procedemos a votar quienes estén de acuerdo en prorrogar la contratación por 12 meses del doctor Erasmo Alejandro de León Romero como profesor visitante de tiempo completo del departamento de estudios institucionales entre el 2 de agosto de 2019 al 1 de agosto de 2020 por favor manifiestenlo por unanimidad pasamos al punto 13 que es el análisis discusión aprobación en su caso de la solicitud que presenta la doctora María de Lourdes Amaya Ventura un segundito así eso es Natalia mi papel profesora investigadora del departamento de estudios institucionales con fundamento en el acuerdo 455.19 del colegio académico vale la pena recordar que en el colegio académico la sesión celebrada los días 14 y 27 de mayo de 2019 se acordó recomendar a los consejos divisionales analizar y voy a citar las solicitudes de los profesores que se encontraran o concluyeron su año o periodo sabático durante el periodo de la huelga para lo cual se deben considerar no afectar el ejercicio de su derecho ni la programación de las actividades académicas de la división según corresponda en esta sesión de colegio académico y en varias consultas que se han hecho con la oficina del abogado tenían que ver con justamente revisar caso por caso de los profesores que se hayan visto afectados durante el periodo de la huelga en la realización de su plan de trabajo también tenemos los directores de división en un juicio se hizo una solicitud a la oficina del abogado para que nos entregara por escrito una solicitud de información en relación con este caso y que quedara sentado como cuál sería el procedimiento y en esta que nos acaba de llegar justamente ayer dice que hay que analizar que los consejos deberían analizar los casos para procurar la armonización de este derecho y la programación académica de la división o sea que tomar tanto en cuenta una cosa como la otra no afectar el derecho del sabático de los profesores pero tampoco afectar la programación académica de la división y señala voy a leer un párrafo textualmente de esta consulta que se le hizo al abogado porque tiene que ver justamente con el primer caso que vamos a analizar toda vez que la huelga trajo como consecuencia la suspensión de los efectos de la relación laboral de todo el personal académico administrativo de base de la universidad incluido el personal académico que se encontraba en periodo o año sabático y la misma pudo implicar una afectación al desarrollo normal de este los consejos divisionales para analizar y resolver cada solicitud deberán considerar como punto de partida la reposición de los 93 días naturales de duración de dicha huelga lo cual podría aplicar para dar continuidad al programa de actividades académicas o acumularse para la próxima solicitud que se presente leo textualmente esto porque justamente se pidió a la oficina del abogado que hiciera esa aclaración para que nos facilitara la labor en los consejos divisionales de analizar los casos que se presentan por nuestra parte le pedimos a los profesores que presentaran una solicitud fundamentada en donde presentaran con detalle como se habían visto afectados y que estaban solicitando entonces en ese caso si volvemos a proyectar la solicitud de la doctora Amaya ella está presentando que su trabajo incluía tenía prevista una estancia en Francia la Universidad de Guanajuato o el CIDE ya que se afectó la estancia la estancia internacional por motivos de la huelga y que ella lo que estoy no voy a leer toda la solicitud creo que ustedes la pudieron leer dentro de la documentación ella aclara en la segunda página si nos vamos al párrafo que es donde nos interesaría pues está señalando todas las afectaciones que tuvo en su plan de trabajo y señala un poco más arriba gracias Laura cabe aclarar que no estoy solicitando una prórroga ni una extensión del periodo sabático de hecho he aceptado ya la carga académica para el trimestre 19P que me ha sido comunicada por la doctora Guadalupe Calderón lo que solicito es una reposición es decir que esos 93 días se agreguen a mi siguiente periodo sabático entonces esa es la solicitud que hace la doctora Amaya y bueno tomando en cuenta también lo señalaba por la oficina del abogado para que podamos tomarla en cuenta a la hora de analizar estos casos este y los dos casos siguientes no sé si hubiera algún comentario o alguna observación sobre este caso sí doctora Aureola Quiñones efectivamente la huelga nos restocó todos y pues aquellos académicos que estuvieron en año sabático pues de una u otra forma se vieron afectados y bien lo dice la recomendación del abogado yo lo único que recomiendo al igual que el abogado es que no se toque la programación porque si ella está solicitando una ampliación para su posterior año sabático que cuando se le dé pues quede dentro de una programación académica que no se corte un trimestre porque son los 93 días es un poquito al nivel de clase o de trimestre resulta ser a veces más a veces en nuestras semanas por los exámenes entonces nada más que no se trastoque cuando ella lo solicite la programación generalmente recuerden que cuando aprobamos los periodos sabáticos revisamos eso que los periodos sabáticos comiencen y terminen antes de iniciar un periodo académico y terminen cuando finaliza el periodo académico para que no se afecten y que los jefes de departamento puedan solicitar los concursos de evaluación curricular respectivos para no afectar el asunto docente no sé si hubiera alguna otra observación o comentario sobre el caso en este caso ya estaba pidiendo que se le agreguen o sea que se le repongan esos 93 días que sería lo que nosotros informaríamos como consejo decisión si este consejo lo aprueba bueno si no hubiera alguna observación procedemos a votar quienes estén de acuerdo en aprobar la solicitud de la doctora María de Lourdes a Maya Ventura en relación con su periodo sabático y de acuerdo con fundamento en lo que señala el acuerdo 455-19 del colegio académico sirvanse a manifestarlo si estamos de acuerdo aprobo por unanimidad el siguiente caso es un caso similar el caso del doctor Alejandro Estrella González profesor investigador del departamento de humanidades quien presenta una solicitud con fundamento en el mismo acuerdo y en este caso él señala que se le pues que se afectaron algunas actividades que estaban señaladas en su plan de trabajo expone sus motivos sobre todo nos concentramos con el párrafo en el último párrafo de la primera página por favor que dice que en todo caso respondiendo a la solicitud del consejo expone los motivos específicos dice que fundamentalmente se suspendió el cobro del salario y becas que lo obligó en dejar en suspenso la visita archivos y bibliotecas de fundaciones que se encontraban fuera de la ciudad donde reside y bueno durante esos 93 años pudo realizar otras actividades pero no este desplazamiento hacia otros archivos y repositorios en donde él estaba consultando no sé si hubiera algún caso en este caso él sí está pudiendo que se le amplíe la es decir que su periodo sabático se amplíe y habría que revisar cuáles eran las fechas su periodo sabático terminaba el 1 de septiembre perdón el 31 de agosto de 2019 y que la idea sería que con la reposición de los 93 días se reincorporará el 16 de diciembre del 19 y de esa manera tener carga académica en el trimestre de 19 otoño que inicia justamente en esos días no sé si hubiera alguna observación sobre este caso si no la hubiera procederíamos a votar quienes estén de acuerdo en aprobar la solicitud del doctor Alejandro Estrella González con fundamento en el acuerdo 455-19 del colegio académico sirvanse manifestarlo por unanimidad entre los presentes el punto 15 es similar análisis discusión aprobación en su caso de la solicitud que presenta el doctor Alejandro Vega Godínez profesor investigador del departamento de estudios institucionales con fundamento en el mismo acuerdo 455 del colegio académico en el caso del doctor Alejandro Vega está pidiendo la reposición de los 93 días de este modo la nueva fecha dice él de reincorporación sería el 13 de abril de 2020 y por lo tanto estaría en disponibilidad para atender la carga académica del trimestre 20 2020 invierno también que estaría más o menos programado aunque la programación del año 2020 aún no se ha aprobado por el colegio académico las proyecciones es que más o menos por esos días iniciaría el nuevo trimestre o ese trimestre 2020 invierno igual señala cuáles fueron las afectaciones que tuvo en relación con compromisos de desplazamiento viáticos compras de libros y cumplimiento del plan del plan de trabajo no sé si hubiera comentarios en relación con la solicitud del doctor Alejandro Vega sí doctor Vargas muy breve en cuanto a la disposición que tiene de incorporarse en el trimestre 21 obviamente como es una proyección él dice que tiene toda la disposición de si es necesario incorporarse antes a menos en la docencia para que no quede descubierta pero precisamente por esa parte que todavía no está muy clara de cuándo empezarían las labores pero bueno contamos con él para ese trimestre nada más sí él también manifestó personalmente que estaría en disposición de que si el trimestre comenzara unos días antes de la finalización de su sabático él pudiera incorporarse a la actividad docente en ese trimestre 2020 invierno no sé si hubiera algún otro comentario observación si no lo hay quienes estén de acuerdo en aprobar la solicitud que presenta el doctor Alejandro Vega con fundamento en el acuerdo 455 del Consejo del Colegio Académico sirvanse de manifestarlo aprobado por unanimidad pasamos al punto ahora son solicitudes de periodos sabáticos punto 16 análisis discusión aprobación en su caso del cumplimiento de los requisitos para el disfrute de periodos sabáticos de la doctora Miriam Mézquita Sampaio de Madureira profesora investigadora adscrita al Departamento de Humanidades para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 34 fracción 7 del reglamento orgánico y 225 227 del reglamento de ingreso promoción y permanencia del personal académico no sé si hubiera si la doctora Arechiga quisiera señalar algo están los documentos que se solicitan que es el formato solicitud del periodo sabático la carta expedida por la coordinación de recursos humanos y el plan de trabajo que presenta la doctora Madureira para su periodo sabático por 10 meses pues sí justamente quisiera señalar que no hay ningún problema por parte de la jefatura la profesora presentó un plan por un lado y por otro lado sus fechas no afectan a la docencia de ninguna manera entonces por parte del departamento no hay problema alguna otra observación en relación con este caso reiteramos que los sabáticos son derechos de los profesores investigadores ok si no hubiera alguna observación que les estén de acuerdo en aprobar el disfruto del periodo sabático de la doctora Miriam Mezquita Sampaio de Madureira por un periodo de 10 meses de acuerdo con su solicitud por favor manifiestenlo aprobo por unanimidad entre los presentes pasamos al punto 17 que es análisis discusión aprobación en su caso del cumplimiento de los requisitos para el disfruto del periodo sabático del doctor Mario Eugenio José Casanueva López profesor investigador adscrito del departamento de humanidades para dar cumplimiento de los mismos artículos 34 fracción 7 del reglamento orgánico y 226 y 227 del RIPA y al igual que la doctora Madureira el doctor Casanueva presenta su solicitud de 22 meses de periodo sabático que es como el máximo que se de duración de un periodo sabático entre el 5 de septiembre de 2019 y el 4 de junio de 2021 que ahí sí nos afectaría un poco estaría en la mitad de un trimestre es el único problema que yo le veo en este caso sí porque sí estamos pues ya 2021 ya estamos recuperando la normalidad en relación con la con la con la docencia y con el calendario académico ese sería el único problema que yo le vería en el caso de esta solicitud sería esta fecha de regreso porque sí sería justo en la mitad de un trimestre no sé si se le pudiera pedir que se reincorporara un mes antes que fueran 21 meses sí con gusto le pedimos sí o sea que termine antes de que comience el periodo académico porque si no no podemos solicitar una sí que se reincorpore entonces en qué en octubre 20 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 Si me dicen que tienen que ser meses pares, entonces serían 20 meses, 4 de abril de 2021. Sí, porque si no, si lo otro sí nos genera problemas en relación con la carga. Ok, ¿alguna observación? Sí. Acá también una consulta que podrían ser los 21 meses tomando en cuenta las, pues como esta flexibilidad que se pidió por el periodo de la huelga y por la recuperación del calendario escolar normal. Yo creo que podrían ser los 21 meses si terminara en mayo y yo creo que ahí ya más o menos se va a, aunque no sabemos mucho y sería también pedirle, como en el caso del doctor Vega, pedirle que él ya esté en ese trimestre, es decir, sería en el trimestre primavera 2021, que sí le pediríamos que pudiera tener carga docente. Creo que al mismo profesor le conviene. Ok, entonces bueno, con esa salvedad que hemos hecho, no sé si hubiera alguna otra observación, al igual que la doctora Madureira, el doctor Casanueva presenta su solicitud de sabático, la carta de la coordinación de recursos humanos y el plan de trabajo, su plan de trabajo que básicamente es un libro. Si no hubiera alguna observación, procedemos a votar quienes estén de acuerdo en aprobar el disfrute del periodo sabático del doctor Mario Casanueva, por un periodo de 21 meses, dando cumplimiento a los artículos señalados del Reglamento Orgánico y del RIPA. Por favor, manifiestenlo. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el informe que presenta el Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 1.7 de las políticas operacionales sobre la producción editorial, que incluye los mecanismos de evaluación y fomento respecto a la edición, publicación y distribución. Le pediría a este Consejo, si pudiéramos concederle la palabra a la doctora Fernanda Vázquez, quien coordina el Consejo Editorial de la División, para que pudiera presentar el informe de actividades. Quienes estén de acuerdo en concederle la palabra a la doctora Vázquez, por favor, manifiestenlo. Por unanimidad entre los presentes. Muchas gracias. Bueno, pues para ser nada más muy rápida, este informe es sobre lo que se trabajó en el 2018. y presenta primero los objetivos que se plantearon en cumplimiento para el Consejo Editorial y estos están muy chiquitos para mí. Bueno, continuamos con una serie de estrategias en donde los miembros del Consejo Editorial buscamos facilitar y acortar los tiempos, sobre todo porque las reuniones, nada más tenemos una reunión en un trimestre y antes teníamos como reuniones extraordinarias para solucionar diversos problemas y decidimos en algún consejo que se acortaran los tiempos y que pudiéramos decidir cotejos de obra, decisiones de dictaminadores y demás, vía electrónica y esto ha facilitado mucho que se avance en los tiempos. Otro punto muy importante fue continuar con la, bueno, con este acortar los tiempos, de las evaluaciones sobre todo y que si no se tenían evaluadores o no aceptaban los evaluadores o no contestaban, se tuviera una lista más amplia para poder estar buscando de forma más rápida y no perder tiempos que en algunos de los momentos, en años pasados, pues se perdía mucho tiempo esperando respuestas de evaluadores y cuando se podía haber solucionado de alguna u otra manera. Otro punto fue tener mejor claridad en la difusión sobre la convocatoria y las fechas de cuando se realiza el consejo y esto ha ayudado mucho porque ya no sé si ustedes están familiarizados que en la semana 5 es la convocatoria y generalmente en la 6 y en la 7 tenemos la reunión del consejo, entonces esto se hace como más sencillo en el caso de cualquier colega que quiera presentar un manuscrito, sabe más o menos dentro del trimestre dónde tendría que entregar el manuscrito, entonces eso ha funcionado bastante bien y dimos seguimiento pues a cada uno de los casos de las publicaciones, esos fueron los objetivos generales y nada más se recibieron, tuvimos tres reuniones de consejo editorial, una en febrero, una en junio y una en octubre, se recibieron alrededor de 15 manuscritos y las siguientes tablas pues son ya como a detalle los procesos durante el 2018 de cada una de estas obras, de cada uno de estos 15 manuscritos, muchos de ellos ya están próximos a ser publicados y bueno, eso sería a grandes rasgos, no sé si tengan alguna duda. ¿Hubiera alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ahí están las tablas. Sí, esas tablas son durante el, digamos, estos textos que fueron, ah bueno, no, estos son los miembros del consejo, también se los quería poner a consideración porque tuvimos dos cambios ahí, uno sobre el consejero externo de institucionales y otro de ciencias sociales y bueno, ya tenemos el consejo completo para que ustedes sepan quiénes somos los que estamos decidiendo cada trimestre ahorita. Y las siguientes tablas son sobre la situación de las obras en proceso de dictamen, ahí vienen las fechas de cuándo fueron recibidas, la situación que está en el informe completo por si ustedes quieren observarla, la siguiente tabla es el proceso en proceso de dictamen, una obra que está, estábamos buscando dictaminadores, la siguiente es en proceso de revisión por los autores, cuando regresan las evaluaciones, bueno, tenemos dos momentos que también establecimos en el consejo, que fue, primero revisamos las obras, si pensamos que hay algún tipo de, pues de fallas a lo mejor o de ausencias, de vacíos, tratamos de que el mismo consejo da recomendaciones para que se vaya más sólida a las evaluaciones por especialistas y la segunda parte es cuando ya regresan las evaluaciones de los especialistas y se les piden cambios, entonces estas serían como las situaciones de estos manuscritos. Y la última es en proceso de edición y ahí estarían ya muchos de los manuscritos que están próximos a ser publicados. Y si vemos las fechas, pues la verdad es que está siendo como muy, es mucho más rápido el proceso, tenemos tiempos mucho más cortos para poder terminar con una obra. Si hubiera algún comentario en relación con el informe que presenta la doctora Fernanda Vázquez. Solamente quisiera subrayar este último aspecto que decía la doctora Vázquez, el esfuerzo que se ha hecho tanto por parte del consejo editorial como por parte de la oficina de publicaciones de la división para acelerar los tiempos de publicación y para que las obras salgan más rápido, lo más rápido que se pueda, tomando en cuenta que a veces los evaluadores se tardan, que los autores se tardan, aunque ya en el consejo es una situación que ya la hemos visto, que estamos tratando de impulsar que los profesores no se queden años con sus dictámenes en la bolsa y que no entreguen nuevamente las obras y que ya hay también plazos determinados en los lineamientos para que esto no ocurra y que podamos ser mucho más ágiles en la publicación. Si no hubiera comentarios, damos por recibido el informe, en este caso no se vota. Y pasaríamos, muchas gracias a la doctora Vázquez, quien se va a quedar por acá porque va a presentar ahora otro informe en el punto 20. Pero por ahora viene el punto 19, que es el informe que presenta el Comité Editorial de Transhumante, Revista Americana de Historia Social, para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 1.8 de las mismas políticas operacionales sobre producción editorial. En este caso, yo me voy a permitir hacer el informe como codirector de Transhumante. Si pudiéramos poner el informe en la pantalla, por favor. Bueno, Transhumante es una revista que es editada conjuntamente por la Huancoa y Malpa y la Universidad de Antioquia en Colombia. En este año continuó su publicación y vale la pena señalar dos cosas, subrayar dos cosas. Bueno, el ámbito es básicamente el campo de la historia social. Hemos tenido ya una actividad ininterrumpida durante estos años. La entrada a Scopus en 2017 y a Publindex, a dos índices con bastante impacto, ha generado que haya aumentado el número de personas interesadas, autores y autoras interesadas en presentar sus contribuciones a la revista y eso se va viendo en los artículos que se han ido recibiendo. Para el número 12 se recibieron 29 artículos y tres reseñas y un ensayo. Se decidió publicar siete artículos y siete reseñas, que eso indica que tiene una tasa de rechazo del 68%, un punto 75%. Y en el caso del segundo semestre del año 2018, se recibieron, ahí hay un error, una rata, no es el número 131, sino el 13. Se recibieron 39 artículos, de los cuales se publicaron seis y se publicaron tres reseñas. De las tres reseñas se publicaron dos y tiene un índice de rechazo del 80%. Y adelantaría un poco que este año los números aumentaron bastante, llegamos como a 60 artículos, que es lo que ha generado también como un trabajo mucho más intenso del comité editorial de la revista. Pero bueno, nos quedamos en el 2018. De esos 13 artículos que fueron publicados en la revista, de acuerdo con la evaluación estricta de pares, ahí están las nacionalidades. Bueno, están las tasas de rechazo, que son bastante altas en la revista, lo cual no se evalúa bien. Generalmente para los índices, entre más tasa de rechazo, mejor no se evalúan. Que es terrible el asunto también, terriblemente perverso. Y los siguientes cuadros tienen que ver con las nacionalidades de los artículos, de los autores de los artículos, las nacionalidades por institución, no por la nacionalidad del autor, sino más bien de la institución a la que está escrito. Ahí se ve un poco como los números también en torno a, que es una revista que busca hacer también, tener autores de países de América Latina y de otras latitudes también. Y la dictaminación, que también ha sido otro proceso muy cuidado por el comité editorial, que es de las dos instituciones. Y ahí también hay una presentación de las nacionalidades, de los dictaminadores, tomando en cuenta que sigan los criterios que están establecidos por los índices. Es decir, que están gente con título de doctorado, con productividad reconocida, porque cada vez los índices son mucho más estrictos en torno a esta cuestión de quién puede ser evaluador o de un artículo en una revista. Rápidamente, bueno, ahí están nuestras portadas de los 13 números que han sido publicados. Ya estamos por sacar el 14, que ya está en prensa en estos momentos. Por último, señalar rápidamente algunas cosas. Trasumante, están 11 índices en este momento. Ahí están señalados. No los voy a leer todos, pero lo más importante, sobre todo Scopus, que Scopus es un índice difícil de entrar, pero súper muy bien rankeado en estos ámbitos internacionales, además de estos otros que están ahí. Señalar que no, por asuntos del ISSN y las contradicciones de la política internacional para la publicación de revistas, no podemos entrar en índices mexicanos, porque nuestro ISSN es colombiano. En momentos en que se creó la revista, se fundó la revista, el ISSN estaba suspendido en México, porque estaba regularizando, y por lo tanto, un ISSN colombiano, y hemos estado incluso comunicándonos con las autoridades del ISSN en París, y señalándoles que, al igual que las publicaciones, las revistas y las publicaciones periódicas deberían tener más de un ISSN para que tengan la posibilidad, porque estamos hablando de promoción de redes internacionales, estamos hablando de estos asuntos, y sin embargo, no hay posibilidad de que una revista sea binacional. O sea, no se considera eso dentro de, y estamos hablando del ISSN con oficinas centrales en París. No es una política nacional, sino una política internacional, frente a las publicaciones periódicas, que es contradictoria con todo este movimiento de redes, y de que tenemos que estar comunicados y hacer proyectos internacionales. Entonces, es solamente una contradicción que quisiera señalar. En 2018 hicimos un rediseño de la página, ya, porque después de 13 números, ya no, no, el diseño inicial no funcionaba, y se hizo un rediseño de la página para solucionar problemas de posicionamiento en Google, y además tenemos el sitio paralelo, tiene dos sitios, el sitio de la revista, y el sitio en Open Journal System, que es uno de los requisitos también de varios índices. Y bueno, yo no subrayaría más, en una sesión posterior seguramente vamos a reiterar los miembros de los comités, que es otro de los ámbitos que están señalados en nuestras políticas y lineamientos divisionales, tenemos que pasar nuevamente, formalizar la integración de los comités, que es algo que está pendiente, que lo haremos pronto. Ah, bueno, y otra cosa que quería decir, bueno, justamente, para terminar, perdón, esto que es importante que ustedes lo sepan, teníamos esta herramienta que se llama Turnitin, que permite hacer seguimiento de, no de plagio, porque la herramienta no detecta plagio, pero sí detecta contenidos repetidos, y uno tiene que entrar a evaluar si eso pudiera ser plagio o no, o pudiera ser reiteración de contenidos, que ha sido muy útil tenerla, nos la quitaron durante un tiempo, pero por fortuna la UAM la volvió a contratar, y ahora estamos nuevamente con esta posibilidad, que sí es una herramienta fundamental, antes de iniciar cualquier evaluación de un artículo, nosotros pasamos los textos por Turnitin, como un primer filtro para evitar estos, pues ustedes ya conocen, escándalos internacionales, en torno al plagio, o a la reiteración de contenidos de artículos en revistas académicas. Esa sería, no sé si hubiera algún tipo de pregunta, en relación con el informe que se presenta. César. Pregunta, no, pero sí, felicitarlos, la verdad es que es un gran esfuerzo, por lo que veo, pues sí, está teniendo mucho eco, hay mucha gente que está enviando de diferentes países, y eso creo que, pues le consolida más la revista, yo sé que es mucho trabajo aquí, que no se ve, y pues sí los felicito, nada más. Gracias, y sí es mucho trabajo, Fernanda también, tiene muchísimo trabajo. Si no hubiera algún otro comentario, pasamos al punto 20, que sería el informe, bueno, se daría por recibido el informe de la revista Trasumante, y pasaríamos al punto 20, que sería el informe que presenta el Comité Editorial de Espacialidad de Revista de Temas Contemporáneos sobre Lugares, Política y Cultura, para dar el cumplimiento a lo señalado en el mismo numeral 1.8, de las políticas operacionales sobre producción editorial. Por favor, Fernanda. Muchas gracias de nuevo. Bueno, en este informe presentamos primero los objetivos que nos planteamos en el 2018. Esta es una revista no tan avanzada como Trasumante, nos encantaría tener estos resultados, pero vamos en la medida de lo posible y de los elementos con los que contamos. Los objetivos fueron que pudiéramos publicar los dos números a tiempo, el número de julio-diciembre, lamentablemente lo tuve que presentar hasta enero de este año, porque implementamos por primera vez los índices nos piden que salgamos en un formato, además del PDF, XML, y entonces eso requiere de un marcaje de cada uno de los artículos, y esto llevó mucho tiempo, además de otros inconvenientes que tuvimos con el asistente durante el año. En fin, no ahondaré en ese sentido, pero pues tiene que ver con eso que por primera vez estamos sacando número, este número fue después del periodo que debíamos de sacarlo. Este año, por la huelga, estoy pendiente con los dos números, pero los vamos a sacar en el periodo que les corresponde. No va a suceder lo que nos sucedió el año pasado. El segundo punto tiene que ver con la segunda fase del Open Journal System. Nosotros no teníamos Open Journal. El año pasado lo que hicimos fue entrar en una segunda fase. El 2017 lo pusieron, trabajamos con chicos de servicio social de la licenciatura en sistemas… ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre todo el tiempo. No, tiene un nombre distinto aquí, pero son tecnologías de la información. Y ellos son los que generan un proyecto y los que me han ayudado a implementar el Open Journal. Entonces, en 2017 lo subieron a la página, en 2018 hicieron toda la programación interna, 2019 nos toca hacer todos los… Este es un intranet, entonces hay que hacer como una serie de pasos alrededor del intranet. Y ahorita les cuento que nos está apoyando el Conacyt en ese sentido. Las mejoras en la calidad de los artículos finales. Esto tiene que ver con la implementación de Turnitin, como ya lo mencionó el doctor Barbosa, con los tiempos de la evaluación, con la mejora en quienes se evalúan los textos y los procesos que se implementan en espacialidades. Decidimos dos momentos muy importantes. Lamentablemente, muchas veces los textos, el índice de rechazo es muy, digamos, es bien visto. En espacialidades lo que hacemos es que si bien nos llegan estos textos y a lo mejor carecen de varios elementos que podrían enfrentar una evaluación mejor, lo que nosotros hacemos en el predictamen es tratar de localizar esos vacíos, que los autores los mejoren y las evaluaciones ya con los especialistas, pues son evaluaciones que generan un diálogo para tratar de que esto incremente la calidad del texto final. En cuanto a los índices, ahorita profundizo en ese tema. También tenemos la implementación de los formatos XML, que eso me llevó a que sacara los textos muy tarde. No teníamos tampoco números DOI y eso, digamos, en la universidad hay varios puntos. No hay una infraestructura, digamos, en la que nos podamos montar las revistas. Y eso ha sido una petición que se ha llevado hasta Rectoría General. Implementamos, bueno, más bien presentamos un documento muy extenso sobre todas las cosas que requieren nuestras revistas. Y una de esas fue el DOI, se discutió ampliamente en varias reuniones. Y ahora contamos con una membresía de la universidad, porque no contábamos con eso. Cada quien hacía su propia membresía y bueno, era un desorden. Y este DOI sirve para que cada uno de los artículos tenga un número internacional cuya referencia empieza con la membresía que le pertenece a la UAM y consecutivamente la revista y el texto. Entonces, es muy importante este avance y la proyección de la revista que ahorita hablaré un poquito. Bueno, aquí es como las cifras generales. Nosotros tuvimos textos recibidos 46 a comparación del año pasado, que fueron 40 en las dos convocatorias. 12 fueron publicados en este año, en estos, digamos, en dos números. El número de rechazados fueron 21. El porcentaje son 45% de rechazo que tenemos en la revista. Y bueno, los demás son los que estamos en proceso, los que se quedan como pendientes y que retomamos en el siguiente número. Y puse aquí también cuántos predictámenes generalmente hacen nuestros miembros del comité editorial para predictaminar estos textos. Y nos tocan de nueve artículos por cada uno de los miembros, que son, digamos, bastantes. Artículos de instituciones extranjeras en este año fueron siete en los dos números. Bueno, en cada, digamos, en total los dos números. Y de instituciones nacionales tenemos ahí un número 39. Y tenemos el problema de que no podemos publicar, digamos, a miembros de la UAM. Entonces, yo tengo que dosificar, de cierta forma, en cada número los artículos que me llegan de cualquiera de las unidades de nuestra institución. Si no caemos en esto que le llaman endogamia. Entonces, pues solamente publicamos cinco textos en estos dos números. La siguiente, por favor. Este es el número de enero-junio que ustedes pueden revisar. Hubo un texto ahí interesante sobre, referente al terremoto. Y, bueno, la imagen también tenía esta alusión. Era una especie como de, pues no sé, de memoria sobre lo que nos sucedió en 2017. El siguiente, por favor. Este es el que publiqué en enero. Y, bueno, costó mucho trabajo porque el marcaje de este número, sobre todo, llevó mucho tiempo. Entonces, pero bueno, es un muy buen número por si quieren difundirlo. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, esto tiene que ver con el Open Journal System. Ya hablé un poquito sobre eso. Estuvimos en la segunda etapa que ya terminó. Está muy bien puesto ya en la página de Internet, programado y demás. Este año, como pertenecemos al sistema de clasificación de revistas de Conacyt, recibimos dinero de Conacyt. Son 100 mil pesos que se distribuyen en una serie de rubros muy clasificados. Entonces, nosotros este año tratamos de poder utilizarlo en su máximo, en su capacidad. No pudimos todo el presupuesto, pero en cuanto al Open Journal, tendremos un curso para que nuestros chicos de servicio social puedan tomarlo y ver y evaluar si están bien las cosas que se implementaron. La siguiente, por favor. Esto tiene que ver con la indización. Estamos en el sistema. El sistema en 2017 nos puso, digamos, como un nivel arriba de desarrollo. Este año, 2018, nos bajó porque todavía el Open Journal no estaba funcionando. Entonces, son uno de los pilares que tenemos que tener en cualquier revista. Y, bueno, hacia allá vamos. Esperemos que no nos saquen. Pero es muy importante decir que es difícil entrar al sistema. Es muy complicado. En la universidad hay 70 revistas, 70 publicaciones. Solo 14 están en este sistema, lo cual es alarmante. Y una gestión que estamos haciendo desde espacialidades y signos es que podamos crear una red de publicaciones de la UAM, en donde estemos comunicadas estas 70 revistas, y poder gestionar todos estos puntos que son una infraestructura que necesitamos en común. Y eso, digamos, es un documento que se mandó a rectoría. Una propuesta también que se mandó para los 45 años de la UAM este año. Nos la autorizaron, pero, bueno, con la huelga no sabemos si la vamos a llevar a cabo o no. Pero la idea es hacer una encuesta para ver las necesidades de cada una de las revistas, establecer cuáles son los elementos en común que disminuirían desde costos y demás elementos. Y, bueno, eso es una gestión que estamos ahí tratando de hacer. La siguiente, por favor. Esto tiene que ver con, bueno, ya lo mencioné en la mayoría de los casos, el DOI fue muy importante. Nos lo pide Conacyt, nos lo piden varios índices, y ya ahorita ya estamos incorporándolo. Y otro de los puntos fueron los XML, que ya también hablé un poco sobre eso. Y lentos, pero estamos trabajando también en ello. La siguiente, por favor. Y, bueno, en cuanto a la proyección, solamente el año pasado estuvimos en este Librofest de Guamas Capotzalco. Y también hicimos presencia en redes. Entonces, esperamos este año, bueno, por la huelga también hay como, sí, no vamos a tener, vamos a ver en qué ferias estamos presentes. La siguiente, por favor. Y, bueno, estas son proyecciones de la revista, del Google Analytics, de cómo se, digamos, están, las personas se meten al portal. Quiénes consultan, cuántas consultas hay, una serie de cosas por artículo. Qué artículo es el más visitado. Este tipo de cosas que se pueden, bueno, tengo los generales, pero si les interesa, podemos ahondar en eso. Y, bueno, eso lo dejaría, ustedes pueden revisar estas cifras por si tienen alguna duda. Y, bueno, lo dejaría ahí, por si hay alguna pregunta. Gracias. Sí, sí, ¿alguna pregunta, alguna observación? Sí, Gabriel. Sí, Gabriel. Bueno, yo no tengo preguntas, sino más bien un comentario. Quiero reconocer el trabajo de Fernanda y felicitarla porque fue un año muy difícil de 2018. Y aunque tarde, pues pudieron salir los dos números. No contó con un asistente durante un buen periodo de tiempo del año. Y hasta finales, hasta diciembre, se contrató un asistente a finales del año pasado. Así que prácticamente, bueno, bastantes meses no contó con nadie que la apoyara. Así que mucho del trabajo se concentró en ella y pudo lograr sacar adelante la revista. Así que, pues, quiero felicitarla por eso. Sí, yo me sumo al reconocimiento a la doctora Vázquez, no solamente por su actuación y su trabajo en el Consejo Editorial de la División, que ha sido sin duda alguna excelente, sino también por todo este esfuerzo que hace con la revista. Al menos en el caso de Trasumante tenemos un equipo mucho más grande por los dos países. Entonces, eso ayuda a que nos repartamos las cargas. Y en el caso de Fernanda tiene que tener la carga encima de ella, de la edición. Entonces, sí, es muy fuerte y creo que la observación que ella hacía al final es muy importante en torno a esta solicitud de una infraestructura mucho más clara de apoyo de la universidad frente a las revistas académicas. Porque no hay, como que son esfuerzos aislados, esfuerzos que están contenidos en las divisiones, en los departamentos, pero no hay una política general de apoyo a las revistas académicas de la universidad, ni tanto en el apoyo ya de la producción, ni en la evaluación o en otros ámbitos, como en la proyección de las revistas o en ámbitos como este, el DOI, que el DOI es, la suscripción al DOI es carísima, no me acuerdo cuánto es, pero finalmente lo asumió la universidad, que es una herramienta que sirve para la búsqueda de los artículos mucho más fácil en internet, ubicar los artículos en internet mucho más fácil con el DOI. Entonces, sí, se requiere como ese apoyo institucional mucho más fuerte y ojalá que sigan estos esfuerzos en los cuales Fernanda ha estado muy activa en esta organización de los directores coordinadores de las revistas. Si no hubiera otra observación, y con las felicitaciones a Fernanda, de verdad, por todo su empeño y trabajo, pues muchas gracias, damos por recibido el informe. Y gracias por la espera. Pasamos al punto 21, que es la presentación y recepción de los informes anuales de actividades de los departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades correspondientes al año 2018. Cabe señalar que esto es una práctica ya tradicional de la división, de que anualmente se haga en el Consejo la presentación de los informes, como una forma también de transparentar lo que se hace en cada uno de los departamentos. Entonces, se ha hecho desde el inicio de la división, en 2016 se hicieron los primeros informes, 2016-2017, entonces esto forma parte de esa práctica habitual de la división. Y pues damos paso por orden alfabético al Departamento de Ciencias Sociales, doctor Gabriel Pérez. Gracias. Bueno, más que centrarme en un montón de números y datos que tiene el informe general, yo hice una presentación en donde quiero destacar ciertas actividades y cómo estoy viendo que está trabajando el departamento. Bueno, para empezar, la planta académica, el 70% de los profesores posee el SNI en alguno de sus niveles y un 30% pues no lo tiene. Y bueno, pues la gran mayoría está dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Creo que habría que ver cómo se puede apoyar a los profesores que no están dentro del SNI para ver cómo podrían incorporarse. Y en el PRODEP hay un porcentaje parecido, el 60% posee el PRODEP y el 40% no lo tiene. La siguiente, por favor. Durante la huelga, si recuerdan, platicábamos los problemas que tenía la licenciatura, particularmente los problemas de la titulación. Y bueno, creo que este es el gran problema que tiene la licenciatura en estudios socioterritoriales, que es el problema de la titulación. Ahí como se puede ver en la gráfica, pues sí es bastante baja, solo por ahí en alguna generación llegó a ser bastante alta, en el 2008, pero después ha ido descendiendo, se mantiene con pequeños altibajos, pero en lo general es bastante baja. Creo que sería bueno retomar algunas de las pláticas que tuvimos durante la huelga para ver cómo podríamos mejorar esta forma de titulación, que creo que es el gran problema que se sigue presentando. La que sigue, por favor. Este cuadro me pareció interesante porque también platicábamos durante los tiempos de la huelga sobre cómo encontrar formas de apoyar a los alumnos para titularse. Y en este cuadro, como se puede ver, quien destaca es Miriam, quien titula a la gente por esto de las carpetas. No es que yo esté promoviendo el tipo de titulación de carpetas de Miriam, pero creo que nos da o nos abre a poder discutir que podemos encontrar a lo mejor algunas opciones diversas para poder impulsar la titulación o podríamos discutirlo, porque también es un problema en donde se mantiene bastante bajo y esto afecta por la graduación. La que sigue, por favor. Bueno, los profesores del departamento reportaron 11 investigaciones vinculadas tanto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Guanistapalapa, y un proyecto con la Universidad de Edsanglia en el Reino Unido. Y bueno, esto nos deja ver cómo el departamento tiene una inclinación con respecto a la vinculación hacia temas ambientales, pero también cómo hay una diversidad de instituciones que está trabajando el departamento en sus investigaciones. La que sigue, por favor. Estos son como los temas que destacaron durante el año 2018. Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, asentamientos irregulares y uso de suelo, crecimiento de las ciudades, acceso de población indígena a la justicia, la ciudad pluricultural, investigación en teoría social y estudios de la democracia y formas de gobierno. La que sigue, por favor. En el año 2018 el departamento fue muy activo en sus publicaciones. Hubo 42 artículos en revistas especializadas, que son creo que bastantes, 10 capítulos del libro y contrasta que la gran mayoría fue publicación en artículos de revistas, dos libros coordinados y un libro de autor. Yo me puse a hacer una revisión como de los temas y de lo que habían publicado los profesores del departamento y creo que puedo englobar, esto ya yo lo hice a mi interpretación, en dos grandes temas que se están trabajando en el departamento. Uno que tiene que ver con el ambiente y territorio y otro con problemas de teoría y problemas sociopolíticos. El 60% está en el primero y el 40% en el segundo. La que sigue, por favor. Si vemos esta gráfica, que a mí me pareció interesante, creo que muestra lo que está haciendo el departamento. Si bien no es así mitad y mitad, sí deja ver que hay una gran cantidad de investigación en temas de teoría y problemáticas sociopolíticos y por otra parte una inclinación hacia temas ambientales con relación al espacio y al territorio. Esto, claro, varía año con año, pero creo que más o menos se mantiene como en un equilibrio que se puede ver en esta gráfica. La siguiente, por favor. Durante el año, los profesores del departamento asistieron a 69 actividades, tanto nacionales como internacionales, en coloquios, congresos y seminarios. Y este dato creo que es importante porque nos hace ver por qué la mayoría de nuestro presupuesto se va en apoyar a los profesores a salidas, particularmente asistencias, tanto en eventos dentro del país como fuera, porque más o menos sería como un promedio de entre tres, cuatro actividades por año por cada profesor. Si redondeamos a que somos como 20, son más o menos un poco más de tres actividades por año. Así que es bastante la actividad en este sentido. La que sigue, por favor. Hay algo que yo quiero destacar porque desde que asumí el cargo como jefe del departamento, era darle mayor visibilidad a la investigación y temas que se estaban haciendo en ciencias sociales. No es que no se hicieran antes, antes también se hacían, pero no se notaban tanto. Así que se realizaron tres eventos que me parecieron bastante importantes durante el año que organizó el departamento. Este fue el primero, donde colaboró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde asistieron magistrados de la Sala Superior. Y fue un evento que creo que es bastante importante y de acuerdo a la coyuntura que estábamos viviendo durante el año 2018. El que sigue, por favor. Este, que es el Coloquio de Ciencias Sociales, que es el primer coloquio que se organizó dentro del departamento, a diferencia de los que se habían realizado antes, que tenían como un mayor peso en el tema del espacio y el territorio, este me parece que engloba mejor lo que está realizando el departamento. Es decir, son temas que tienen que ver también con ambiente y territorio, pero que también refleja intereses que caen dentro del terreno de la teoría o de aspectos políticos, que también son importantes para la investigación del departamento. El que sigue, por favor. Bueno, y este fue el último, que fue un evento bastante interesante sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, donde pudimos traer a la magistrada Gisela López Vega, la ministra de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia. Y con esto cerramos nuestro tercer evento que fue importante en este ciclo de actividades que trataron de reflejar lo que también se está haciendo dentro del departamento, pero que no era muy visible. La que sigue, por favor. Bueno, la otra parte que tiene que ver con las actividades del departamento es lo que hace LAS y BES. LAS apoya muchísimo las actividades de enseñanza y aprendizaje. Su infraestructura, que se encuentra en operación, ahí se describe, ya que es importante, particularmente el BES, para apoyar con las 30 computadoras que tiene y las recientes que ha adquirido, impartir estos cursos de sistemas de información geográfica para el apoyo de la docencia a los alumnos de la licenciatura en estudios socioterritoriales. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo de la revista de espacialidades. No voy a repetir lo que ya nos informó Fernanda, pero fue un año muy difícil, como ya mencioné. Tuvimos un problema con el nivel de la revista, pero creo que al final fue exitoso, se pudieron publicar, aunque con retraso, los dos números, y a pesar de no haber contado, como ya mencioné, con un asistente, creo que Fernanda hizo un gran trabajo. Y bueno, la que sigue, por favor. Y ya por último es el informe financiero. Le hicimos un presupuesto de 721 mil 500 pesos, y después le subimos algo adicional con respecto a un proyecto que maneja, o que estuvo manejando Gloria Soto, que adicionaron un dinero más que llegó a 892, entonces el presupuesto del departamento, y que bueno, pasamos a la siguiente parte. La mayoría se gastó en lo que tiene que ver con el rubro de, que aquí se llama Apoyos a los Cuerpos Académicos, que es lo que tiene que ver con el apoyo para que los profesores puedan salir a eventos dentro y fuera del país, que es donde se va la mayor parte del presupuesto. Y en segundo lugar está el apoyo a las revistas espacialidades, y luego a gestión y operación, y por último, remuneraciones y prestaciones. Así que bueno, de esta forma se, en términos generales, fue el uso del presupuesto. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Sí, comentarios. Bueno, yo quisiera subrayar algo de lo que señalaba ahora el doctor Gabriel Pérez, en relación con este ejercicio de pensar un poco de manera más general cuáles son los temas de investigación que se abordan en el departamento. Creo que es un ejercicio interesante, tomando en cuenta de cómo han ido cambiando, y sobre todo en el Departamento de Ciencias Sociales, las prioridades en torno a ciertos problemas de investigación que se abordan, que abordan los grupos de investigación, los cuerpos académicos, los pocos cuerpos que ya hay, pero también los grupos de investigación que hay y que me parece interesante ese análisis y yo sugeriría que parte de ese análisis se pudiera compartir en la página web de la división en torno a cuáles son como en este momento los temas en los cuales hay mayor productividad por parte de los profesores. Creo que también eso le daría. Hemos estado preocupados por ese ámbito de tratar de difundir más lo que hacemos. Hacemos bastante, pero a veces lo cacareamos poco y tenemos que hacer esfuerzos más notables en difundir esta información. Me pareció muy relevante este asunto que señalaba el doctor Pérez ahora en relación con los temas, al menos con ambiente y territorio y el análisis de problemas sociopolíticos. Sí, Gabriel. Sí, sobre lo que señalas Mario, ahorita ya envío un correo al departamento para solicitar la información y poder subir a la página de la división que es exactamente lo que se está trabajando. Ya he hablado con varios, ya platicé con Jorge que es de los pocos, bueno, ya el único cuerpo académico que sobrevive dentro del departamento para poder subir esta información a la página y tenerla ahí actualizada. Entonces, estamos trabajando en esto. Y de otra parte mi otra observación tiene que ver con que sí nosotros para quienes no lo sepan durante la huelga estuvimos reunidos con los jefes de departamento y los coordinadores de licenciatura analizando algunos de los problemas centrales de la división en particular el tema del egreso y de la titulación fue uno de los temas que estuvimos que fue objeto de análisis y que señalamos algunas estrategias que hay que darle continuidad. Creo que en este mes la coyuntura no nos ha dejado casi respirar entre reuniones y asuntos pendientes pero que sí tenemos el reto de volver a retomar algunas de esas estrategias para comenzar a hacer un análisis más detallado de qué está pasando con la titulación en los programas de licenciatura y en el posgrado también que nos preocupa bastante. Pero bueno, eso solamente frente a una observación que hacía el doctor Pérez ahora en la presentación. No sé si hubiera algún otro comentario observación pregunta para Gabriel. Ok, pasaríamos con el Departamento de Estudios Institucionales. Muchas gracias Gabriel por la presentación. En realidad ese es el informe de egresos del departamento pero antes me gustaría más bien comentar algunos puntos que yo resaltaría un poco a raíz de lo que nos pidió Mario de reflexionar sobre los problemas y retos que enfrentamos en los departamentos me gustaría comentar algunos puntos que yo detecté que sería importante destacar. No traje esa presentación me gustaría al final nada más presentarles el informe presupuestal pero sí quiero comentar que el departamento al final tenemos dentro de esos retos importantes que tenemos es una fuerte carga académica hizo un cálculo más o menos porque de repente aquí la parte de la ausencia que tiene con seminarios pues eso puede un poco mover las cifras pero estamos hablando de que cada trimestre los profesores que están en activo que estamos en activo que no estamos sabáticos que no tienen licencia estamos dando alrededor de 2.7 cursos por trimestre presencial entre posgrado y licenciatura y en ese sentido pues tenemos una situación ahí muy comprometida nos viene un poco a aliviar las 6 plazas que otorgó la rectoría general de tiempo parcial para la licitud en derecho pero pues aún así estamos muy justos quiero comentar que por ejemplo los alumnos que se atendieron en el en el trimestre invierno 18 18 18 invierno y fueron 956 alumnos entre administración y derecho de los cuales 773 son de administración y de derecho 183 en el primavera 995 y en el otoño bajo 890 por la movilidad pero estamos atendiendo prácticamente casi mil alumnos donde pues un 60% o 80% son alumnos de administración y un 20% de derecho pero obviamente la liciatura en derecho pues empieza también a crecer porque ya tenemos a partir del trimestre anterior todas las generaciones entonces eso pues en el mediano plazo va a significar una carga importante entre maestría y doctorado están dando 3.1 cargas por la carga de 3.1 cursos por profesor ¿no? y bueno alrededor de 156 alumnos atendidos por profesor en el año esa es una situación pues que si es complicada otra situación hay que también he detectado es por ejemplo las publicaciones hubo una baja importante importante en el número de publicaciones o de productos son 44 los que se publicaron entre revistas artículos el año pasado con respecto al 2016 fueron 67 2017 más o menos se ha mantenido entonces si hay una baja importante en el número de publicaciones y creo que sobre todo falta este publicar en en revistas indizadas que es lo que parece que están los criterios de Conacyt ¿no? si les digo por poco por el tipo de publicaciones ahí está en las tablas que están en el anexo pero tenemos alrededor de la mayoría de las publicaciones tiene que ver con con libros y capítulos de libro artículos de divulgación pero no está muy claro aquí y eso es lo que les pido a los profesores tener más información sobre artículos que estén realmente publicados en revistas indizadas ¿no? esa es una situación que también me está preocupando lo que lo que estamos haciendo para esto es apoyar a los cuerpos académicos tenemos cuatro cuerpos académicos de los cuales hay uno más que está en formación pero los cuatro cuerpos académicos se les está apoyando desde el año pasado con un presupuesto de 50 mil pesos para que para que definan en qué lo van a gastar sobre todo en cuestiones que potencien la investigación no para viajes no para congresos eso sería parte también del presupuesto del departamento sino más bien para generar seminarios aquí en la UAM o para apoyar por ejemplo cursos especializados de algún software o alguna encuesta que se necesite para algún trabajo que se esté haciendo en los cuerpos académicos me han pedido también dinero para para pues no sé hacer fricciones técnicas sobre todo de inglés de algunos artículos entonces el dinero que se está destinando desde el año pasado a cada cuerpo es precisamente para pues fomentar la investigación dado que hemos tenido ahí una caída no tampoco hay una tendencia yo estuve revisando los datos en los últimos cuatro años tampoco es que hay una tendencia a la baja puede haber sido coyuntural pero también hay un estancamiento tampoco hay una tendencia a la alta entonces eso pues si preocupa no ni hay una tendencia a la baja ni a la alta pero si hay un cierto estancamiento en las publicaciones del departamento entonces una forma de apoyar también es otorgando a cada cuerpo académico cierta autonomía presupuestal para que de alguna manera también hagan previsiones y proyecten actividades pues que coadyuven a la investigación esto es algo que estamos explorando el año pasado fue el primer año que se le asignó a cada cuerpo académico esta cantidad realmente se usó muy poco para actividades que ayudaron en la investigación al final pues ese dinero se fue a congresos ¿no? de los profesores pero este año sí estoy pidiendo que más bien esté etiquetado para este tipo de actividades el presupuesto para congresos saldría directamente del presupuesto del departamento ¿qué más? estamos revisando el plan de estudios de administración les digo no hice una presentación pero sí estamos avanzando en ello esperamos tener el plan de estudios terminado para este trimestre para este año pero sí se aplicó una encuesta a los alumnos ¿no? sobre pues cuáles son sus necesidades que han detectado sobre el plan de estudios se hizo una encuesta donde respondió la mitad de los alumnos que están en la administración se hizo una incluso discriminación por trimestre y sí es importante señalar que la mayoría de los alumnos ve poca vinculación del plan de estudios pues con las actividades del mercado laboral lo que se necesita y un poco pues la discusión del plan de estudios es también tener un poco una batería de materias que nos vinculen más con la experiencia profesional estamos en eso discutiendo estamos pensando en tener una salida una cuarta salida en el plan de estudios una salida financiera que mañana de hecho tenemos una reunión donde se va a presentar y ese es una el insumo pues son los tanto la encuesta que se hizo a los alumnos como las encuestas que se han hecho egresados y hay una coincidencia ahí por parte de los alumnos sin renunciar obviamente a la parte teórica que es importante y formativa también tenemos una alta dependencia de los recursos de la UAM prácticamente en el trimestre pasado solamente hubo recursos por parte de un profesor no no se trae no tenemos recursos o no generamos recursos y eso es algo que también me ha preocupado se lo he comentado a los a los profesores la idea es pues precisamente con este dinero pues que sea como capital semilla para ver si es posible atraer más recursos tenemos que trabajar yo creo que en lineamientos en integrar mejor los cuerpos académicos hay poca comunicación los cuerpos académicos también se los he comentado a los jefes de cuerpo tenemos que en este caso potenciar la investigación a través de una mayor integración de los cuerpos y eso también es importante discutirlo de hecho estamos ahora discutiendo con los jefes de cuerpos la posible creación de una maestra en políticas públicas pero al mismo tiempo si no se llegara a ese término si por lo menos sirvía como un ejercicio de integración estamos discutiendo un poco como podemos integrarnos de repente estamos como muy aislados en los cuerpos y eso también es algo que estamos discutiendo recién eso tiene poco que estamos también revisando y bueno no sé esas son un poco las reflexiones que tengo sobre el estado de las cosas en el departamento en el informe financiero no sé si lo tengo ahí más detallado si quieren verlo pero prácticamente el 70% del gasto pues se va precisamente en lo que tiene si podemos seguir con la siguiente el ejercicio fue prácticamente se ejerció todo el presupuesto pero aquí estamos hablando de que vamos con la siguiente me parece que es más ilustrativa por favor ahí tenemos como dividen en rubros en docencia apoyo a la investigación difusión a la cultura y gastos de operación y la mayor parte se va a lo que tiene que ver con pues apoyan en investigación y básicamente son viáticos viajes de los profesores por eso ahora la idea es de darles más apoyo también en actividades que solamente no se vayan en viáticos y viajes sino que se genere dentro del departamento una discusión más integrada de repente si yo he visto que puede haber seminarios dentro de cada cuerpo académico pero falta más comunicación entre nosotros me gustaría revisar aquí un poco los datos que les puse a ver no sé si está en apoyo a la investigación se fue el 73% del presupuesto difusión de la cultura el 8% tiene que ver ahí con la semana de administración y derecho y tiene que ver también con el seminario de investigación el IDESIN que en este caso se ha estado involucrando a los profesores incluso de otros departamentos y otras divisiones pero honestamente si falta una mejor participación por parte de los profesores del departamento luego en docencia son 6% realmente es muy poco teniendo que esa parte pues también la división lo apoya han sido más bien algunos talleres o cursos que los alumnos de repente han pedido eso es lo que gasto en docencia son mínimos y en gastos de operación el 13% y cuando hablamos de gastos en operación estamos hablando de que se ha comprado algún equipo para los profesores toners y básicamente es eso entonces es un poco el resumen del informe pero bueno más bien reflexión eso de los puntos que he detectado que son importantes la carga docente fuerte un estancamiento en investigación yo no sé si tiene que ver por la carga docente porque también tenemos una carga importante en las tutorías pero sobre todo en los trabajos para titulación estamos hablando que tenemos alrededor de 13-14 alumnos entre derecho administración cada profesor entonces eso sí es dependiendo un poco elígenos los alumnos pero es una carga importante y luego por otro lado pues también la falta de recursos que hay externos por parte del departamento que generamos pocos recursos estamos pensando lanzar unos documentos de trabajo una especie como de working papers que nos permite un poco también darle más visibilidad a lo que hace el departamento porque hay poca visibilidad tengo que reconocerlo se hacen cosas pero me parece que hay poca visibilidad y lanzar una serie de documentos de trabajo para que al menos en línea para que sea como la primera carta de presentación por parte de los avances de investigación de los profesores nosotros estamos todavía muy lejos de llegar a una revista yo por eso felicito a los que tienen la revista pero poco a poco tenemos que consolidarnos primero con los documentos de trabajo y ha sido bien acogido con los profesores con los que he hablado de momento ya tenemos ahorita en puerta seis documentos de trabajo que se van a presentar al comité editorial yo creo que para noviembre estos documentos de trabajo más bien son el resultado de las presentaciones que se hicieron en el seminario IDESIN que coordina el ODI pero la idea es que después se conviertan en documentos de trabajo con cierta periodicidad yo creo que con esto cierro no sé si hay más dudas hay preguntas sería esto el informe más bien reflexiones sobre más que llenarlos de datos del departamento si gracias si esa era la idea de estas presentaciones que nos concentráramos un poco más en los problemas o en los asuntos que vemos los retos que tenemos que en una presentación numérica o de hacer síntesis o de presentar problemas yo diría bueno que para el caso pues que sí valdría la pena este último punto que señalaba César en relación con la necesidad de incentivar la producción y la publicación que es muy buena idea esta serie de working papers que puede ser como una semilla también para incentivar las publicaciones que va a señalar que acaban de salir dos libros y hay dos libros más de institucionales en la desde la división en el que están o que ya acabaron de salir el libro de Alejandro Vega el libro de Guadalupe y pero que también va a haber hay como dos más que están ahí pendientes entonces eso también nos alegra mucho que aumente el número de libros en la producción editorial de la división por parte del departamento institucional no sé si hubiera alguna observación alguna pregunta si Aureola Quiñones por favor más que una observación porque la verdad es un trabajo bastante difícil coordinar y llevar el departamento estamos en la revisión del plan de estudios y en ese identificamos pues las necesidades cuantitativas en la carrera de administración entonces pues revisando precisamente el programa las divisionales introducción al pensamiento matemático el programa de esa OEA es muy viejo o sea ya tiene muchísimos años entonces yo quería proponer que pues vea nos reunamos los tres departamentos para que cambie un poco el programa se actualice ese programa y también se pues vaya de acuerdo a las necesidades de las áreas nosotros tenemos necesidades cuantitativas muy importantes que darles entonces hemos ido adaptando esa OEA me la están dando a mí incluso precisamente para darles mayor fortaleza en álgebra mayor fortaleza en alguna en esta parte que vienen aunque debieron de haberla aprendido en preparatoria vienen ausentes de muchos conocimientos en materia de álgebra entonces aunque la base del programa habla de lógica y teoría de conjuntos algo de datos viene como muy general el programa entonces yo sí es una invitación a sentarnos a revisar incluso alumnos de otros departamentos se están inscribiendo conmigo porque quieren ver más números entonces yo por eso los invito si he tenido alumnos de otros departamentos perdón una observación con respecto introducción al pensamiento matemático forma parte del tronco de unidad entonces ahí tendríamos que insistir a la unidad porque ahí tendría no solamente que hacerse la revisión de los programas divisionales sino el programa de la unidad porque ese es un programa de unidad entonces en el caso del tronco divisional nosotros comenzamos también durante la huelga una revisión del tronco divisional son estas ueas de cultura contemporánea el taller de interpretación y metodología que son las tres ueas del tronco divisional al igual que también comenzamos esfuerzos que tenemos que darle continuidad a la revisión de las ueas divisionales e interdivisionales que los alumnos tienen que cursar hacer una revisión de esas listados de ueas que se aprueban en este consejo que se pueden modificar por este consejo que no requieren adecuación y que también podrían revisarse en el caso del tronco es una muy buena observación y la llevaremos a las instancias respectivas porque en ese caso sí nos tocaría promover que se hiciera una revisión en la unidad en la unidad de ese programa para adaptarlo como a ciertas circunstancias y que sí es necesario estar revisando los contenidos pero gracias por la observación si no sé si hubiera alguna otra observación creo que también haría la misma invitación bueno ya les hice la invitación en otro espacio a que si tratemos de mostrar mal lo que hacemos creo que si a pesar de que haya una disminución creo que si hay producción en el departamento también en el departamento institucional hay proyectos de investigación y creo que eso también habría que mostrarlo más proyectos vigentes de los profesores de las profesoras del departamento y que a veces como que no nos preocupamos por esa parte de que hay que difundir lo que hacemos ok no sé si hubiera algo más o si no pasamos con humanidades con el departamento de humanidades violeta por favor muchas gracias si tienes por ahí la perdón y muchas gracias a César por la presentación del informe además por esa puntualización de problemas bueno trataré de ser breve ya de plano ni siquiera me traje el número de profesores de los que están en ESNI los que no etcétera y pasé directo a la cuestión de los seminarios de investigación la cuestión de los seminarios de investigación que están más bien asociados a posgrado en nuestro departamento es que bueno para empezar reúnen de manera muy efectiva a diversos subgrupos de los profesores colegas han estado propiciando reflexión y producción colectivas no son cerrados a la UAM varios de ellos cuentan con la participación de colegas de otras instituciones de educación superior y estudiantes de licenciatura y posgrado tanto de la UAM como de otras universidades entonces son un lugar donde se puede ver por lo menos se hace visible la manera en que se vinculan investigación y docencia la siguiente por favor estos seminarios de investigación que están en funcionamiento algunos de los cuales sí coinciden con cuerpos académicos son enfoques metodológicos para el estudio de la historia intelectual y la filosofía cartografías críticas filosofía de la biología representación y modelización cognición y sociología de la moral y equilibrio en estudios sobre ciencia tecnología y conocimiento tanto cartografías críticas como representación y modelización y cognición y sociología de la moral cuentan con la participación de profesores o de otros departamentos o de otras divisiones la siguiente por favor esta composición de los seminarios es más flexible y cambiante en función de proyectos concretos y yo traigo acá el consejo para destacar que entre como resultado de esta participación por ejemplo surge la publicación de este libro que no me queda claro cómo se va a llamar porque distintos profesores me lo reportaron de manera distinta pero bueno digamos que provisionalmente Das Capital Marx Actualidad y Crítica que se va a publicar próximamente y aquí colaboraron colegas del Departamento de Humanidades el de Ciencias Sociales de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Comunicación y también dentro de otro rubro de la de dentro de todos los aspectos de la productividad del departamento pues se publicaron una serie de textos tanto libros como artículos que están reuniendo puntos de vistas interdisciplinarios procedentes de la filosofía la historia el arte y la literatura y las ciencias sociales la siguiente por favor por ejemplo de 20 libros publicados este año por miembros del Departamento de Humanidades 11 son trabajos de compilación coordinación o edición y una buena parte de esos libros están tendiendo puentes entre disciplinas también yo hice mi análisis igual vendrían los profesores y dirían estás como equivocada pero bueno historia y cultura historia y materialidad filosofía y literatura filosofía y ecología arte y política etcétera 12 de esos 20 libros claramente están en un terreno mixto de filosofía política o filosofía crítica y ciencias sociales por otro lado hubo participación en 119 eventos y es de esos 119 11 contaron con apoyo de la unidad Coajimalpa o directamente del Departamento de Humanidades tuvimos coloquios una obra de teatro diversos talleres conferencias conversatorios y presentaciones de libros uno de los talleres que forma parte del departamento es el taller de análisis sociocultural que cuenta entre sus proyectos con el de memorias del poniente memorias metropolitanas la digitalización de acervos documentales y la sistematización de los materiales digitalizados cabe destacar que el año pasado dejó Memorias del Poniente de ser un concurso y se convirtió en un proyecto como un concurso del poniente nada más y se convirtió en un proyecto metropolitano en ese sentido se empezaron a realizar talleres de acompañamiento en alcaldías como Álvaro Obregón Guajimalpa Cautemo Quistapalapa y en el municipio de Chalco en el Estado de México se avanzó también en la compilación de dos libros Memorias del Poniente 4 y las primeras memorias metropolitanas y además se realizaron actividades académicas de difusión de la cultura como presentación de video participaciones en radio presentación de los volúmenes de memorias del poniente presentaciones de documentales un memorial del sismo 19 de septiembre y un programa de radio que cuenta ya con dos temporadas la que sigue también como ya oímos está apoyamos la publicación de Trasusmante que junto con la Universidad de Antioquía ya nos lo dijo Mario Trasusmante ingresó o mejoró su posición en varios índices que más bueno está en el trabajo de edición y se está rediseñando el sitio en cuanto a docencia ahí sí ya el panorama empieza a complicarse inicialmente se hicieron bueno no inicialmente hace unos años se hicieron unas adecuaciones al plan de estudio de la licenciatura para permitir una mayor flexibilidad e integración entre áreas de concentración y esto para tratar de lograr un programa interdisciplinario tal como bueno está marcado en el perfil de egreso de la licenciatura y parecía ir bien en el sentido de que ya teníamos un 40.9% de alumnos que no se concentraban en una sola área pero en las últimas generaciones ese porcentaje cayó al 26.8% esto podría no ser preocupante pero la cuestión es que los alumnos no están eligiendo áreas de concentración tenemos ahí dos generaciones la de 2016 primavera y 2016 otoño donde tenemos 68 69% de alumnos que ya eligieron y en las de 2015 solamente el 35% entonces es extrañar por qué no están eligiendo área de concentración si están atrasados el rezago que está pasando la que sigue por favor entonces desde luego en docencia una cuestión central es este problema del rezago académico una de las cosas que hicimos fue crear una comisión que analizara los contenidos de los talleres de literacidad académica y de argumentación e interpretación esto totalmente de manera interna informal para llegar a un acuerdo interno de contenidos materiales y actividades de estas dos UEAs dándoles continuidad y demás de manera que permitieran mejorar la comprensión de lectura y habilidades de redacción de los alumnos justamente para darles un apoyo inicial adecuado para el desarrollo de su carrera entonces esto es lo que hacemos pero falta mucho por hacer ahí en cuanto a preservación y difusión de la cultura ya nada más quiero destacar que una de las cosas que ha hecho el departamento junto con la coordinación es seguir apoyando las actividades de los alumnos tuvimos un segundo encuentro de las humanidades todas estas son actividades en las que participaron si apoyamos pero estuvieron bien organizadas por alumnos el conversatorio pasearse por el tiempo el ciclo de conversatorios altísima violencia y foros de discusión política organizados por Humanista MX la que sigue por favor el segundo encuentro de las humanidades estuvo interesante en el sentido de que por ejemplo hizo una mesa de reflexión en torno al plan de estudio de la carrera y pues es claro que también nuestros estudiantes tienen cosas interesantes que decir y pensar al respecto y además nos deja ver por ejemplo en qué áreas les está faltando más información pero lo que definitivamente fue un éxito fue el de presentaciones de avances de proyectos terminales porque se vio que hay una muy buena posibilidad quizá incluso mejor que la del posgrado de que si los chicos de licenciatura se presentan entre ellos sus proyectos terminales se animen a seguirlos haciendo a completarlos y animen a los que van a empezar etcétera parece ser bueno funcionó muy bien también hubo una exposición y conversatorio junto con el Museo de la Memoria Indómita proyección de películas presentación de proyectos editoriales organización del Mercadito Guamse que esperamos se haga más seguido y presentaciones musicales ya nada más para terminar pues igual que en el caso de los otros departamentos la mayoría de los recursos se destinan al apoyo a la investigación y apoyo a la investigación incluye no sólo los viajes de los profesores a eventos académicos tanto en México como en el extranjero sino también el pago de eventos que se realizan por ejemplo bueno el apoyo para pagar Casa Galván cuando los seminarios de investigación se realizan en Casa Galván también parte del dinero se va parte no tanto a la edición de trasumante de tal manera que tenemos gastos de operación por unos 103 mil un apoyo a la investigación por 541 y preservación y difusión de la cultura 138 mil mientras que un poco de tiempo extraordinario nos lleva 16 900 esto es a muy grandes rasgos la que sigue por favor copie ahí una tabla del presupuesto general no se ve por supuesto pero allí se podría ver con más detalle cuánto se gastó de viáticos cuánto se gastó de avión y cuánto de esto prometo encontrar una mejor manera de hacerlo para el siguiente informe la que sigue por favor entonces cuanto al balance y los retos me llama la atención César que estamos coincidiendo en algo y es que en reuniones con miembros del departamento todo el mundo se queja del relativo aislamiento en que se realiza la investigación siempre hay esta sensación de no sé ni lo que está haciendo mi compañero cada quien está por su lado entonces bueno pienso que no sólo nosotros también como ustedes tienen que poner en marcha actividades que de alguna manera logren comunicar mejor a los miembros del departamento sino que dado el éxito que tuvo este coloquio de Marx y el libro que ahora se va a producir pues creo que sería interesante que encontráramos una manera divisional de poner en contacto no sé por ejemplo un coloquio en el que en una misma mesa hubiera personas de humanidades institucionales y de ciencias sociales buscando la manera de que se articulen los temas de maneras atrayentes de tal manera que estuviéramos todos sabiendo qué estamos haciendo entre todos es una cosa que no implicaría tanto esfuerzo y que podríamos llevar a cabo una vez al año y podría ser muy interesante igualmente me parece importante destacar el segundo encuentro de las humanidades que reunió a profesores y alumnos que permitió un contacto más horizontal otro tipo de convivencia con los estudiantes y me parece que es importante seguir apoyando este tipo de actividades la que sigue por favor ya les hablé de la docencia que ha caído el número de alumnos que han elegido haya concentración entonces hay que investigar esta situación y desde luego está la cuestión del rezago académico y el bajo índice de egreso y entonces estamos poniendo en marcha junto con la coordinación una comisión que analice estos temas para tratar de encontrar por lo menos pues en qué hueas se están presentando los mayores problemas y tratar de proponer posibles soluciones eso sería todo rapidito pues muchas gracias y no sé si hubiera observaciones preguntas yo nada más quisiera felicitar por la última propuesta que señaló Violeta me parece muy importante destacar el trabajo que se hace en los tres departamentos porque a veces parecemos islitas entonces somos compañeros todos pertenecemos a la misma división y se me hace una excelente propuesta y yo estoy puesta no sé entonces sí creo que sí tenemos incluso ya lo hemos charlado por ahí con algunos de tratar de hacer este año tal vez el próximo trimestre un evento más divisional en torno a lo que hacemos y que haya participación de tanto de en docencia como en investigación como en producción de la cultura o sea que se vea un poco que estamos haciendo y bueno eso sería como una tarea también otra tarea que nos podríamos poner tanto los departamentos como la división yo tengo solamente un dato para complementar se te escapó un seminario en el cual participamos sí historia local y memoria colectiva de pueblos urbanos con Acuavi que estamos ahí también es otro seminario entre departamentos sí y ahí participan también algunas otras personas estudiantes de posgrado y de licenciatura sí bueno y resaltar bueno esta parte sin duda alguna de la necesidad de integrar no sé si la posibilidad a mí me queda la duda y eso sería una pregunta y más bien para tratar de indagar si la no elección de áreas de concentración quiere decir porque en el programa en el plan de estudios de humanidades pueden elegir o una área de concentración o no elegir ninguna y irse por la libre entonces se refieren a que no eligen ni siquiera esa hay que averiguar tengo la impresión de que simplemente no han ido a hacer el trámite el trámite sí porque al menos cuando uno imparte clase y habla con los alumnos hay muchos que están en esta opción de que no sea especialización sino más bien una visión más generalista en el ámbito de las humanidades entonces tal vez puede ser eso habría que averiguar y bueno el mismo reto lo tenemos para todas las licenciaturas creo que revisar como estos índices de egreso y que está ocurriendo y yo quisiera resaltar esto de los seminarios yo en otros foros lo he dicho que los seminarios de investigación es un ámbito que nosotros podemos seguir fortaleciendo en la división porque no solamente pasa en humanidades o en esta comunicación con sociales que hay muchos seminarios humanidades sociales sino también en institucionales o sea hay seminarios institucionales que tienen que los seminarios son importantes en nuestra división y que creo que valdría también darle incluso un espacio más claro en nuestras páginas electrónicas o sea esos son nuestros seminarios asiste gente son regulares ustedes tenían estos seminarios institucionales también en donde había una participación importante había una invitación de gente de fuera hay otros seminarios que se hacen el proyecto de migración también donde hay algunos profesores de institucionales y sociales esos creo que son esos esfuerzos que si vale la pena seguir mostrando y proyectando más me parece que en el ámbito de la investigación nosotros tenemos ese reto si bien puede haber como altibajos en la producción tenemos profesores que son en los tres departamentos tienen una gran iniciativa que tienen proyectos que tienen publicaciones tanto de libros acá dentro fuera artículos y demás y que a veces no no lo sabemos vender creo que eso si nos tenemos que poner la tarea de mejorar de tratar de mejorar hay una iniciativa de la rectoría general hoy estuve me convocaron a una reunión de hacer también una base de información centralizada de porque no se sabe ni siquiera en la universidad gente que trabaje agua y nadie sabe quién es hay que hacer una indagación división por división en tu división quién trabaja agua no sé por poner un ejemplo en nuestra división hay gente que trabaja agua en las tres departamentos es uno de esos temas que son los que somos fuertes en la universidad pero tampoco no se sabe no se sabe muy bien entonces creo que esos esfuerzos tanto los esfuerzos que hagamos internamente como esta hay una oficina que se creó en la rectoría de Eduardo Peñalosa de apoyo a la investigación donde está Sergio Reva coordinándola y uno de los proyectos de esa oficina además de una serie de foros y de apoyo a unos proyectos más generales en la universidad está este sistema de información o de ir consolidando un sistema de información mucho más fuerte en torno a la actividad de investigación de los profesores y las profesoras pero bueno no sé si hubiera otra observación en torno a los informes en relación con los informes César me parece que ese ejercicio que están haciendo en su encuentro el encuentro de humanidades que le llaman donde los alumnos presentan sus avances eso les puede ayudar mucho también a que de alguna manera se comprometan más tanto los profesores como ellos para aumentar la tasa de titulación que es lo que como lo dijimos ya en las reuniones que tuvimos en la huelga que de alguna manera se ha como institucionalizado aquí en el departamento donde cada trimestre presentan los alumnos y es además como es como muy formal porque está la coordinadora de tanto derecho próximamente porque también ya van a haber avances pero en este caso administración y los profesores que están a cargo de esos seminarios de titulación pero luego ellos nos como nos mandan correos a los profesores para que asistamos y están detrás de nosotros incluso los alumnos hasta se les pide que visitan formalmente y bueno eso es algo que finalmente es formativo pero que ayuda a que haya más compromiso tanto por parte de los profesores como de los alumnos es una sesión de un par de días donde incluso sabes que tienes que bloquear un poco hay unas cuatro horas de tu agenda para dedicarle a estar ahí asistiendo a estos seminarios y ha funcionado entonces creo que eso que están haciendo lo podrán hacer a lo mejor formalizarlo no tanto dentro del encuentro de las humanidades sino ya como parte de una actividad exclusiva sí, sí pero está muy bien lo que están haciendo ahí nada más y bueno nosotros también ahora con la huelga pues este el seminario departamental se interrumpió y había una programación para este año y pues muchos muchos que estaban previstos pues ya no pudieron asistir pero vamos a retomarlo el 8 de julio ya empezamos otra vez con una sesión y la idea es pues sí continuar este seminario para que poco a poco se vaya consolidando sí, creo que los seminarios son creo que pueden ser un espacio importante bueno pues si no hubiera más observaciones damos por recibido estos informes reitero que es una me parece una práctica interesante que se sepa qué es lo que se hace en los departamentos y bueno pasamos al 22 punto 22 asuntos generales por nuestra parte tres asuntos rapidísimos la próxima semana hay elecciones para representantes de personal académico y de los alumnos los alumnos han estado muy entusiastas incluso ya hay plataformas en internet con programas de trabajo lo cual nos parece muy interesante porque quiere decir también como un compromiso mucho más cercano con lo que pueden hacer en el consejo entonces ya estaba mostrándome ahora Jorge la presentación de una de las candidatas eso está nos parece muy bien pues recordarle tal vez a los representantes del personal académico y de los alumnos que si hagan también que vayan a votar si es importante las votaciones el próximo martes el lunes habrá votaciones para consejo académico también para representantes del consejo académico otras dos cosas recuerden que el 2 de julio es la próxima sesión de este consejo será la última sesión de este con estos consejeros y se recibirán los resultados de las votaciones y por supuesto ya será la presentación también del informe de la división del año 2018 y recuerden otro asunto el premio de la docencia se vence el 20 de junio la próxima semana hasta ahora no hemos recibido ningún documento en este año nos parece que si valdría la pena reconocer el trabajo algunos de los y las colegas en la docencia entonces pues pedirle a los alumnos también haremos por nuestra parte una promoción otra vez de la convocatoria pero si se cierre la próxima semana Jorge tú tienes algo más si y muy rápido nada más para para aquellos y aquellas que tengan twitter ya tenemos también además del facebook una cuenta de twitter que es arroba dcsh uam entonces bueno la división ya tiene su cuenta en twitter para si alguien quiere seguir o retuitear lo que se publique ahí o enviar información para tuitear también institucional por favor ok pues buena tarde gracias por la paciencia y nos vemos el 2 de julio y nos vemos en el 2 de julio Gracias. Gracias.